Hola amigos, hola hola Bueno, con Didac, Ribot, amigo, Ribotril como le dicen algunos Y bañados Ribotril los cabrones, ¿no? Justamente Ribotril a un tipo que es hiperactivo Yo te veo y no puedo creerlo Si el Ribotril hace el efecto contrario Por eso, todo lo contrario Bueno amigos, era muy pedido por ustedes Didac de acá de Barcelona De Barcelona, sí Bueno, nada, agradecerte amigo por venir Hay muchos argentinos que estaban esperando pararte Y muchos españoles también Nada, como te decía, el formato de esto es muy libre Vamos a cagarnos a risa, vamos a charlar Seguramente alguna preguntita que quiera hacer la gente del chat Esperen que me voy a hacer un poquito más grande el chat, amigos Tuki, paren un poco Mete esto acá Ahí va Lees el chat ahí vos Lo leemos, eh ¿Se escucha bien amigos el micrófono? A ver, a ver Sí, sí, perfecto Perfecto Bueno Y Botril otra vez No, no me jodas Bueno Didac Justo te decía algo Que era lo que De por qué creo que estás acá En mi stream Era como un contenido Uno de los contenidos de España Que yo más miro Yo te miraba mucho a vos Te miro mucho a vos Y a curiosidades con Mike Digamos de lo que es contenido español de YouTube No streaming Y creo que haces algo que hay que tener muy poca vergüenza para hacerlo Pero, de hecho creo que el último que subiste es el del megáfono ¿No? Sí El del megáfono Bueno ¿Te lo has visto ya? No, no, vi en Instagram Ah, ok Que habías subido algo Yo arranco siempre los domingos preguntando algo que es muy genérico Y que a la vez te deja a vos decirlo Decir quién sos Y yo te voy a preguntar ¿Quién es Didac Ribot? Pero, ¿Quién es Didac Ribot? No solo para el que te conoce Que ve tu contenido Sino que el que te escuche tu respuesta Puede entenderte sin saber quién sos Didac Ribot en verdad Es un chaval normal O sea, yo he tenido mi época Bueno Un chaval que he vivido, no sé, humilde No sé, me he vivido mi infancia Como un chaval normal Que yo estaba estudiando He trabajado Y lo de YouTube me vino como muy solo O sea Me vino así Me cayó del aire Yo empecé a colgar vídeos Pero por las risas Como... Bueno, que de hecho yo creo que la clave es empezar así Sin esperar nada Ok Que es cuando Cuando te sale bien Es cuando llegan las buenas noticias O sea que ¿Arrancaste vos con una cámara solo O alguien te estaba grabando cuando vos arrancaste? Claro El contenido que hago Necesito a más gente, lógicamente Yo lo veo eso Claro O sea, hay un equipo detrás Yo empecé con un navego Con un amigo He colaborado con otros canales No sé si te suena a Master Pranks No Master Pranks era un canal De aquí de Barcelona también Master Pranks Master Pranks No, no, sí me suena Te suena No te había escuchado mal Master Pranks Me he copiado la mitad de vídeos de Master Pranks Pues ahí empecé yo O sea, ahí empecé Como un actor extra Y a partir de ahí Pues Allí es cuando empecé A actuar O sea, aprendí a actuar un poco allí O sea, allí me acuerdo que me ponía súper nervioso Cuando hacía cosas en las bibliotecas Era como Como, buah No es mi zona de confort No es la zona de confort de nadie Claro O sea, al final es un entrenamiento esto Pues yo cuando actuaba En ese canal Y era como un extra Allí, buah Lo pasaba un poco mal Pero era como que me forzaba a salir de la zona de confort Y allí es donde empecé a aprender un poco Dotes de actuación Empecé a aprender un poco lo que es la interpretación ¿No? Porque hay gente que me pregunta Oye, ¿tú has estudiado interpretación? ¿Has estudiado...? La verdad es que no O sea, no No De cara rota Nada O sea Una cosa que no tiene nada que ver Que es Ciencias del deporte Lo que es Se conoce como aquí en Cataluña Como INEZ Sí, sí O sea, ciencias del deporte Ciencias del deporte Yo lo puedo decir En Argentina Yo supongo que Que será alguna carrera como educación física Sí O sea, yo iba para profesor de educación física Básicamente Y pues se había acabado en En un lugar Bueno Cuando vos Decís que hacías los primeros videos Con un amigo ¿Cuál fue el primer equipo con el que O sea, equipo me refiero a ¿Con qué grababas? Pues mira Grababa con la misma cámara Que grabo ahora mismo ¿Cuánto se grababa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se grababa? Pues empecé el canal Hace dos años y medio Casi tres Y ya Hostia, he perdido la cuenta Esto no me va a enseñar Pues sí Tres añitos ya Va a hacer casi Pues Con la cámara Hay gente que me lo pregunta No es un camarón De unas dimensiones Descomodales Si no verían la cámara La gente Si no es una cámara muy discreta Y ya te digo O sea, empecé con esa cámara Que hice mi primera inversión Antes de empezar O sea, cuando empecé el canal Hice la inversión de esa cámara Que valía unos Yo qué sé Unos De 800 900 euros En esa época dije Guau, pues me gasto A lo mejor eran mis ahorros De cuando trabajaba en el aeropuerto ¿En el aeropuerto trabajabas? Yo trabajé en el aeropuerto ¿Qué hacías? Era maletero ¿Maletero? Maletero, tirando maletas Ahí, pim, pam, pim Gol Sí, sí, sí O sea De todos los que han venido A mi programa Mirá, hasta Bueno, Duki Trabajó en una farmacia He escuchado el trabajo Desde, no sé Bueno, manejar un remis Que acá con taxi Pero nunca maletero de aeropuerto Sí ¿Y cuándo pudiste dejar El trabajo del aeropuerto? Pues No te voy a mentir A mi ese trabajo me gustaba O sea Era más como ir al gimnasio Que otra cosa O sea Allí era un trabajo Pues es físico, ¿no? No es un trabajo de oficina O hacia allí Pues era como Me lo tomaba como el cardio, ¿no? Cardio de Bueno Intento siempre cuidarme Porque soy una persona Que a la mínima que Yo te veo siempre muy en forma Sí, pero soy yo Hubo una época Que estabas un poquito más gordito Y después te volviste Una bestia Yo es que soy un puto gordo O sea Yo empiezo a comer No paro No mismo me pasa a mí No es un gran problema Claro, es que no le gustaba la comida Y en España Que se come de las putas madres Intentamos cuidarnos un poquito Pues en ese trabajo Pues mira Quizás la inversión del sueldo De cuando trabajaba en el aeropuerto Pues la invertí en la cámara Y allí empecé Con un amigo De hecho mi mejor amigo Paul Se llama Paul Esto se puede pixelar, ¿no? Que es un directo Lo pixelas Pero yo le digo el nombre A ver No puedo No lo pongo bloquear A ver Si lo muteo No, que es coña No pasa nada El señor Paul Muy amigo mío Y nada Momentos maravillosos Con esta persona Actualmente Bueno, lamentablemente Ahora mismo No es el cámara que tengo Sino que tengo otro equipo No puedo seguir Y aquí estamos aguantando Pero yo creo que Lo que es el éxito Yo creo que lo tuve Gracias a A lo que es La gente que me ha rodeado O sea, yo empecé Con O sea, empecé a hacer vídeos Lo que es El producto final Del vídeo Era una suma total De lo que es Mi alrededor con amigos O sea, yo no No tenía trabajadores No tenía un cámara Que le pagaba Toma, 50 euros Y me grabas el vídeo A un editor Toma, 50 euros Y me editas No O sea, era Como muy De tú a tú O sea Vos tenías una relación Claro Obviamente que No era inéditamente laboral No era laboral Para nada Y ya te digo O sea El cámara con el que empecé Es el mismo Que grababa Master Brands Y editaba los mismos O sea Tiene su historia Todo esto Qué bueno ¿Cuándo fue tu boom? Yo creo que ya sé cuál es Pero quiero que lo digas Que vos digas Acá me pegué Pues a lo mejor Hay gente que se ríe de esto Pero yo O sea Desde que empecé Yo ya pegué el boom Que yo de hecho Alucinaba O sea Yo colgué mi primer vídeo Tenía Mis 200 seguidores Y mi primer vídeo Ya No sé 100.000 visitas 200 O sea Es muy duro Es muy difícil Se me hizo viral O sea El boom Lo pegué desde el principio No sé Hay alguien arriba Que me quiere mucho Y me dijo Pues Didac Te toca la lotería Pero en verdad Es como que No me lo gané O sea Tuve muchísima suerte Los vídeos Desde que empecé Son buenos O sea Tú los miras Y te ríes Pero desde el primer momento Pues tuve éxito No te diría Mira Empecé a pegarlo fuerte A partir de De los cinco meses Que subía O medio año Siendo desde el principio Ya lo pegué fuerte A mí Un contenido Que creo que fue El que Para mí fue O sea El éxito O sea Tu pico para mí Fue cuando hacías los zoom Los zoom Claro Llevaba ya Llevaba un año ya Subiendo de 10 Allí fue Mi segundo boom Que estaba El segundo boom Igual nunca había Nunca había hablado Con alguien Que me diga Mira Tengo 200 suscriptores O 200 follow Y Me pegué Y tuve 100 mil En un Pero bueno Eso de No me lo gané Yo lo tomo Como que No solo te lo ganaste O sea El contenido Habló más De lo que hablaba Tu persona Hay gente que El contenido La gente Lo va aceptando Lo va incorporando A raíz de Lo que era como figura Vamos al caso No sé Y si Duki Que prenden stream Tienen un montón de gente Que los mira en stream Porque ellos ya son traperos Son conocidos Son figuras públicas Y la gente Le va a gustar el stream De ellos Son pieblas en stream Pero Vos Tenés No tenías Nada de seguidores Claro No tenías 100 mil Vistas en un video Que es una locura Claro Por eso te digo El no me lo gané Que te digo Es básicamente por eso Yo era un don nadie Colgo un video Y boom 100 mil visitas O sea No tiene sentido Esto Desde el primer video Es lo que te digo A lo mejor No sé Youtube Me quiere mucho No sé No tiene explicación O sea De hecho La gente se pensaba Que eran bots Que las visitas No eran de verdad Yo me puse a discutir Un montón de veces Con gente De chat En algún video Que decían No Está armado Y yo Yo creo que Es muy difícil armar Lo que hacemos Claro Porque los videos Tenían comentarios Los videos Tenían likes O sea No Que no era un fenómeno Sobre todo Natural Que yo Me tiré allí Bots Que de hecho Youtube Está ahí poca gente Que lo sabe Pero yo cuando empecé Youtube me penalizó O sea Se pensaba Que era un hacker De China Que metía visitas De hecho Entré en mi primera Network Porque quería solucionar El problema este Con AdSense AdSense Me pilla Y me dice Oye Las visitas Que tienen tus videos No coinciden Con los clics En los anuncios Que tienes O sea Y me viene En esto Y digo What the fuck O sea Entonces entré Mi primera Network Gracias a eso O sea Necesitaba Alguien Que me solucionara El problema Contacto con Youtube O sea Tenés que tener Contacto con Youtube Claro Que en ese momento No me dejé Ninguno Acaso No olvídate De hecho Creo que es el día De hoy Que Youtube Yo ya tengo Mi canal Deberá tener 2016 Creo que tiene Cinco años Mi canal Y Youtube Tiene que llegar Mi network Me he comido Una penalización Hace poco O sea Un strike Y nunca Nunca tuvimos respuesta Tuvimos que bancarnos El strike Y punto Y eso que yo También tengo network Entonces es como que Sé como se maneja Youtube En ese aspecto ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está compuesta? Mi familia O sea O sea La gente con la que vos Te criaste Y vivís O yo viví solo O lo que sea Sí Ahora mismo Bueno Con mi pareja Vivo ahora mismo Y respecto a mi familia Pues bueno Una familia humilde Totalmente normal Mis padres divorciados Ahora mismo Y nada O sea Tuve una francia buena O sea Yo tengo Hijo único No Tengo dos hermanos Soy el mediano ¿Vos sos el mediano? El gordo de la familia Ahí está La verdad O sea Siempre destaque Entre mis hermanos ¿Sí? Sí ¿Qué edad tienen tus hermanos? El mayor tiene 26 Y el pequeño tiene 22 Ahora será cuando adivina mi edad Que no lo he dicho nunca en público ¿En serio? ¿24? ¿24? Ponelo en los comentarios A ver A ver qué da A ver A ver A ver A ver si me ponen O sea A lo mejor si piensan que soy un abuelo ¿No? ¿25? ¿24? ¿Vale? Vale No lo voy a decir ¿Eh? Ahí se queda en el aire Igual amigos Tenemos un margen de 22 22 a 26 Así que la vamos a tener que pegar Por descarte Bueno Hacemos la media Y esa es mi edad Sí Listo Perfecto Quedamos 23 Amigo Me conservo bien Se nota el Jimmy ¿Y a qué siguen tus hermanos? Mi hermano mayor es ingeniero Y el pequeñito está estudiando ahora ¿Está estudiando? Está estudiando Sí Está estudiando Telecomunicaciones ¿Verdad? Dos genios Son Ah Son crack Bueno O sea Son más de estudiar Yo era Un poco más de desastre Con los estudios No me motivaba nunca Estudio Y que yo creo que A ver Lo que vos tenés Es un don O sea Es un talento Que Que es esa chispa Que sería desperdiciar A ver Yo siempre En stream Doy el mensaje De que nunca hay que dejar de estudiar Que El estudio Más allá de que vos No vivas de lo que vas a estudiar Te forma para un montón De cosas en la vida Yo estudié abogacía Por ejemplo Y no voy a ejercer nunca En mi vida Pero Yo creo que me preparó Muchísimo para la vida Creo que Estoy Soy una persona muy Preparada Y Siempre recomiendo que estudien Porque uno nunca sabe Qué es lo que puede pasar en la vida Pero creo que por algo Pasaron las cosas que pasaron Vos cuando llegaste Me dijiste Vos jugabas al fútbol Mucho que se yo Yo sé que le has ido Jugando al fútbol Me hubiera dedicado al fútbol Solamente hubiera sido Un jugador de fútbol De la B Que no hubiera jugado Porque En Argentina La competencia A nivel Fútbolístico Es terrible Hay un nivel muy alto Tiene que ser constante Yo no lo era Me gustaba Salir de joda Me gustaba Jugar y no entrenar Soy muy fanático De mi equipo de fútbol Entonces He faltado a partidos Para ir a ver a mi equipo Un desastre Entonces yo creo que el destino Hizo que en el fútbol No me vaya tan bien Que era lo que más me gustaba Y en el stream Me fue espectacular Entonces Quizás el talento que vos tenés Para hacer lo que hacés Porque yo Mirá que yo soy cara rota Pero no podría Ponerme en una biblioteca A cocinarme un pati Entendés Una hamburguesa Y vuelvo a ser Y yo no sé Con mi miedo Pero Claro aquí Lo que es importante es Claro yo creo que me equivoqué A la hora de elegir Lo que estudiar Yo creo que me equivoqué Porque claro La educación aquí No sé en Argentina Me gustaba Pero aquí en España Es como que Eres muy joven Y ya te exigen Decidir Que vas a hacer El resto de tu vida O sea te dicen Que quieres estudiar Esto Esto es lo que vas a hacer El resto de tu vida Entonces es como Es presión Y claro Tú a lo mejor Es ser un chaval De 22, 33 años Y no sabes Qué quieres hacer Entonces es como Te lanzas Te lanzas Voy a hacer una carrera Pero no lo sabes seguro Entonces es difícil Acá en España Es para la educación ¿Verdad? Después del colegio Sí Hay universidades públicas Ah hay públicas Hay públicas Pero son Hay que pagar Son más baratas Que las privadas Pero hay que pagar Pero seguís pagando Seguís pagando Claro No, no, Argentina Es totalmente gratuita La universidad Claro, aquí Pues las cosas No, no, no Por eso yo Cuando vos me hablas de eso Hay una doble presión Porque vos decís Tengo que decir Qué es lo que voy a hacer Y a la vez Quizás tu familia Está invirtiendo dinero En vos Y vos ya tenés otra presión Que es Mi familia está haciendo Una inversión en mí Y yo tengo que rendir En base a eso Entonces Es como Yo Lo vería como muy complicado Y sé que no es barato Sé que no es barato estudiar Sí, es una gran presión Que te Bueno Que tu familia ponga esfuerzo En pagarte los estudios Y tenga la presión De aprovecharlo bien Es una Es presión Pero eso Yo Me metí en ciencias O sea, estudié una carrera Bueno, es ciencias de la salud O sea, la carrera que hice Es más o menos Medicina en el día de ser No, medicina no O sea, yo iba Te he dicho que iba para profesor De educación física Ciencias de la salud Me dijiste y yo me quedé con Sí, o sea, más o menos Ciencias Yo hice el bachillerato científico Ah, ok Claro Entonces Que no tiene nada que ver Con lo que estoy Bueno, con lo que realmente me gusta Y si yo Agarro y te digo Bueno Ahora tenemos la máquina del tiempo Como hasta ahora Didac Te digo Nos subimos Vas a estudiar la carrera Que vos quieras en ese momento Y hoy estarías recibido ¿Qué hubieras estudiado? Pues Bueno Bastante claro O sea Carrera No sé si hubiera estudiado una carrera Capaz no hubiera estudiado Claro O sea, mejor Hubiera estudiado interpretación Una buena escuela Una buena escuela Como teatro O sea, lo que ustedes llaman Nosotros lo llamamos teatro O arte dramático Que me gusta mucho Bien, bien ¿Qué deporte te gusta? Pues, mira, yo De pequeño ya empecé Hecho remo Remo olímpico Allí en Argentina Se practicaba Sí Remo olímpico Después me di en rugby Y bueno O sea, en general Sí que me Sobre todo los deportes de riesgo O sea, de contacto Artes marciales Siempre me ha llamado la atención Ok O sea, lo que es a mí Lo que es hacerme daño O sea, es como que Ok Lo físico Lo físico duro De grado Sí El contacto Claro, a mí A mí me metes a jugar en el fútbol Yo respeto el deporte O sea, me parece Es el deporte más conocido El que sigue más gente Lo respeto Pero yo O sea, el fútbol No lo sigo Y tampoco me gusta jugarlo O sea, yo cuando O sea, yo no sos hincha de ninguno No No Yo soy hincha de otras cosas No, a ver Cuando Yo qué sé En el colegio Pues yo era el portero Me metía en el portero Eh, que los porteros A ver Tienen su función también Es muy importante Es muy importante La del portero Pero claro Me metían de portero Porque reventaba espinillas A los compañeros Claro O sea, yo Como era malo Iba Al cuerpo Iba al cuerpo Y cada vez me metían Que feo Tenía que jugar contra vos Terminaba con las piernas En la niña Claro Claro Lo que te digo A mí siempre Lo que es adrenalina Contacto Deporte de contacto A mí Esto es lo que me gusta Eh O sea, que te iba a preguntar algo Con respecto Y me quedé Lo del portero Me sacó del eje Porque Yo digo que Claro Te iba a decir Incluso hincha de qué Porque acá en Barcelona Bueno Tenés el español Tenés el Barcelona Y no sé Qué otro Qué otro tipo Me estoy comiendo Pero Creo que hay el español ¿No? No, no El español Y el Barça Por eso Me parece que O sea, son los más conocidos Eso al menos Lo sé Que hay el Fútbol Club Barcelona ¿No? Que está Messi ¿No? Ya no Bueno, estaba Estaba Messi Sí, sí, sí Ojalá Eso fue un golpe Muy grande Para la ciudad Y para el club O sea, porque Yo noté que no fue solamente En el club Vuelve en la ciudad O sea, yo En la venta de camisetas Hubo un Un cimbronazo Muy fuerte Y Ahora sí me quiero meter un poco más En lo que vos haces con los videos Y me gustaría que me cuentes Lo más Loco que te pasó haciendo un video Que quizás no haya salido O que no haya podido salir Pues mira Te diría, por ejemplo Que me han tachado de ladrón De bibliotecas O sea, como un ladrón Como que Ladrón de bibliotecas Sí, como quien roba un banco ¿Sabes? Como un atracador de bancos Pues lo mismo en una biblioteca Yo estaba haciendo un video Que iba ¿Sabes? Cuando voy a la biblioteca Y me acerco detrás de la gente Perdona ¿Sabes? El típico perdona Pues era un video Que iba por detrás de la gente Y le decía Perdona Y la gracia del video Es que cogía Objetos random O sea, a lo mejor Una plancha Una televisión De 36 pulgadas Una ¿Sabes? Un cuadro O sea, cosas Que eran de mi casa ¿Sabes? Ok Y claro, gracias al video Pues todas Todo ese material Que no era poco Lo llevaba en una maleta O sea, en una maleta De viaje Y para hacer el video Iba con la maleta Paseándome por la biblioteca Uuuuuh Claro Justamente ese día Me pillan los de seguridad Grabando Que no se puede grabar En las videos Ya lo sé Pero si no No podría traer el contenido El contenido que trae Claro Aquí está la gracia Pues me pillan los de seguridad Me hacen abrir la maleta ¿Esto dónde es? De mi casa Claro Pero se pensaban que había saqueado ¿Cómo te lo habías robado de la biblioteca? De la biblioteca O sea, tuvieron que comprobarlo y todo O sea, a ver A ver esta T A ver Que a lo mejor es de esa mesa Donde estudian esos dos O sea O el cuadro A lo mejor es de Se pusieron a comprobarlo Se pensaban que Había robado media biblioteca Y me la había metido En la maleta de viaje ¿Sabes? Y Y nunca Yo Hay cosas que veo que A ver Por suerte Barcelona Creo que a nivel Inclusivo Y a nivel Apertura Mental Es una de las Más progresistas Que vi en el mundo Con respecto a la sexualidad Y a un montón de cosas Y yo he visto que vos Mucho A veces Hacés la de la escalera mecánica Y les pones la mano O les decís guapo O cosas así Nunca tuviste uno Que se te retogó O sea Que se puso Violento O No Son muy simpáticos Y te diré una cosa Yo Sin quererlo He ligado más Con chicos Que con chicos Pero Yo soy hetero Soy hetero O sea No Soy hetero Pero Siempre he llamado La atención De lo que es El sector Pues es un tipo Gran 2 de trabado Y no Problemas Ninguno O sea De hecho A ver Y también hay que animar A pelearse Ninguno O sea Yo creo que no Pero Claro Yo lo respeto O sea Cada uno es libre De ser lo que quiera ¿No? Pero ¿Por qué me gusta hacer estos vídeos? Aparte de que es muy gracioso Ir a una persona Del mismo género Que tú Aparte de que es muy gracioso Es que hacerlo con chicas Es como que queda muy raro No es humor Es un poco acoso O sea Básicamente por eso Ok O sea No voy a chicas Directamente Porque me parece como una falta de De respeto Es como que Intentas ligar Grabado O sea No me gusta el tipo de contenido Lo que es ligar con chicas No Está perfecto Entonces ¿Qué hago? Pues ligar con chicos Es buenísimo Ningún problema Es buenísimo Me gusta Sí Yo eso lo noté Eso yo lo noté Es muy intrusivo ¿No? Estás a un borde O sea Hay una línea muy delgada Una línea delgada Que Que Tiene que ver con el machismo Creo yo Sí Más que nada Bueno Porque También se viven situaciones Acá No sé cómo será Pero en Argentina Se viven mucho Situaciones de violencia de género Hay muchos estúpidos en la calle Que a las mujeres Les dicen cosas Que Y Y además El contenido que vos haces con hombres Tampoco es tan O sea Tampoco es Una bolude O sea Hola guapo No sé qué Y yo me imagino Siempre que miro los videos Digo A este tipo Cortaron la Y les fue a volar O sea Estoy seguro De que a vos le dijiste guapo No sé qué Y el tipo Cortó ese vuelto Y dijo Ey ¿Qué onda? ¿Pasa eso? Sí Yo sabía De hecho En el video de las escaleras Que hice hace dos meses O así Este verano En las Claro Yo cuando acabo la broma Siempre aviso a las personas De que es una broma Y les pido el permiso De derecho a imagen Que esto también es un tema Complicado ¿No? Entonces sí que me pasó En ese video Que un hombre Que era como Que estaba muy receptivo ¿No? Que quería algo Estaba buscándolo Bueno Bienvenido sea O sea Hay que ir siempre No No pasa nada Pero sí que me hizo gracia La verdad Y Esto es algo que Me han preguntado mucho Desde que llegué Y yo Justamente también Es algo con lo cual No me gusta Meterme Y con la diferencia cultural Y de países Ahí me dicen Momo ¿Y las españolas? Y Momo ¿Y las españolas? ¿Y las españolas? ¿Qué sé yo? Entonces como yo estoy en algo O sea Estoy muy tranquilo Y tampoco estoy receptivo a eso No lo analizo Pero sí Al ver tus videos Yo veo que Las mujeres se comportan Muy distinto A lo que es en Argentina Claro Es que tú ves Lo que es el producto final O sea Lo que es mi video Tú ves una cosa Sabes lo que es el producto final Cuando llevas Muchos años Haciendo bromas Es como que Desarrollas un sexto sentido O séptimo De detectar O sea Desarrollas un detector De decir Vale Esa persona va a reaccionar bien A mi broma Esa persona no Y haces como Sabes Ojo de halcón Y ya más o menos Vas a A por las personas Que sabes que van a reaccionar bien Ok Ante la broma Esto Bueno Se ve un poco Pero para Y se ve La piba Que capaz Te daría bola O sea Te tendría ganas ¿Se ve eso? Quizás sí Quizás O no O no Lo que sí que te digo es Las personas que no reaccionan bien A la broma Obviamente no van a dentro del video No lo meto dentro del video Yo tengo un disco duro De teras Lleno de tomas De bromas que han salido mal Que esto algún día quizás lo enseñe Bueno Sería interesante Estaría muy bueno Como el lado B Lo que sale mal Que sale bueno Está bueno también Yo Antes era más guapo Me partieron la cara Haciendo bromas De gente que No me lo he peleado Ah boludo Me quedé pensando Digo No me he peleado nunca Alguna broma Pero sí que Hay bromas que han salido mal También Como cual Estaba haciendo una promo Con una marca Y estaba grabando En un autoservicio De ¿Cómo se llama en Argentina? Cuando vas con el coche En un McDonald's Por ejemplo Una casa comida rápida Sí MacAuto ¿No? Se dice Sí Y Y yo Me hacía pasar Como el trabajador ¿No? De La casa de comida rápida He visto creo Algunos de esos Sí He hecho bastante Iba con el micro Con el uniforme Y todo Claro Me vine un coche Lleno de Bueno Eran extranjeros O sea Eran A ver Eran hombres Que ya por O sea No tenía una imagen Muy amigable Digamos Ok O sea No No entraré En Si son de nacionalidad Tal Tal O sea No Te damos cuenta Que La actitud corporal Era Siente mal predispuesta Sí Entonces Bueno Esa broma Consistía en que Bueno Troleaba un poco A los A los que venían A comprar comida rápida ¿No? Y no se lo tomaron muy bien Y fue cuando vieron la cámara Que ahí ya Claro Es que Esto es chungo O sea ¿Te la vieron la cámara? Sí O sea Yo intento Haciendo las bromas Que las personas No vean la cámara Es la gracia De hecho Hay muchas O sea En el final del vídeo Siempre pongo Las revelaciones Cuando aviso a las personas De que es una broma Y hay muchas De las víctimas De las personas Que he hecho la broma Que no ven la cámara O sea Yo les digo Mira ¿Ves? Está ahí la cámara Tal No lo ven Ni así lo ven Pero claro Hay veces Que hay gente Que bueno Es más Bueno Tienen una capacidad Bueno Tienen Ven la cámara Y claro A ti ¿Cómo reaccionarías? Si Te están grabando Y encima Te trolean Y te O sea Te sientes como un poco Ay que bueno Yo creo que depende De la persona A mí como soy Creo que me cagaría risa O sea A no ser que me hagas algo Que sea de mal gusto Yo creo que Me lo tocaría bien O hay personas Que bueno Que reaccionan De una forma agresiva Pues es lo que me pasó Ese día Que Que nada De hecho el cámara O sea El cámara que tenía Hace en el momento Pues hostia Fue un momento de tensión ¿No? O sea ¿Y qué te dijeron? O sea No acabó en pelea Ni nada Pero sí que Se puso tenso Claro Se puso tenso O sea A mí Porque me grabas Tal Es que Lo que no entiende la gente Es Que al hacer una broma Primero haces la broma Y después Pides el permiso Para sacarlo Para sacarlo en el video Si no Ya no es una broma Es una película De Netflix O lo que sea Con actores Yo lo que hago Son bromas Primero grabo Y después Aviso a las personas De que es una broma Ahora vos Cuando firmas A la persona Termina la broma Y vos le vas A pedir el permiso ¿Firman una especie De De Digamos De permiso Para el uso De imagen? Sí Sin problema Sin problema Ok O sea Si no No tendría La conciencia tranquila O sea No, no Pero yo digo Si capaz vos lo hacías Nada más De manera verbal Me permitís usar tu imagen O si vos les das A firmar algo Para que ellos Te lo permitan Si es una Si hago algo Con una marca Que me lo exige Sí Ok Y si no Te queda en el video También No, en el video Queda siempre O sea Lo que es en el video Lo que pasa Que cuando tú tienes Algo en grabado O sea En grabación Y en imagen Tuvieres abogado No siempre sirve O sea A lo mejor es Que te firmen un papel No, no Es que A ver Legalmente El contrato verbal Existe En la legislación argentina Por ejemplo Es muy difícil De demostrar El contrato verbal Pero ya cuando hay Un video Te sirve como prueba Entonces El contrato verbal Se podría tomar Como algo permitido Pero siempre Obviamente La firma Evita Todo tipo de conflictos Lo más seguro Es muy simple Esta es tu firma Si Listo Ya está No hay más nada Que discutir El video Tenés que ver Si está adulterado Tenés que ver Si Puedes ir a un juicio Tiene un montón De cosas Mucho más complejas Haber grabado Tanto en voz Como en video Queda grabado O sea Por las dos vías Son posibles O sea Pero es una cosa Que sí que Hay que tener en cuenta Porque si no te tiran El video Y si es un problema ¿Cuál es el tipo De video Que más te gusta hacer? De todos los sketches De todos los formatos Que vos tenés ¿Cuál es el que más te gusta? O que más te divertís Haciéndolo Mira te voy a decir Los que más me gustan Son los videos Que son más de acción O sea A mí me gusta mucho Lo que es Acción ¿No? Bueno Para ti El que te caes Soy un nervio Al final Me gustan Por ejemplo Los últimos que he hecho El de Olympics ¿Lo viste? No Ah De los Juegos Olímpicos Te metiste en una fuente Ok Sí Me encantó Me encantó Ese es el tipo De video Que digo Hostia Me levanto Por la mañana Vamos a grabar Tan loco Y los nervios Que yo tendría En el momento Porque a ver Yo me meto en una fuente En Argentina Y no va a pasar nada Te puedo asegurar Que me va a ver un policía Va a ser así Y va a decir Bueno En Argentina Hay casos más estrictos Yo sé que acabo De meter en una fuente Donde te ve alguien Te puede comer una multa Y demás Sí Es un riesgo Que siempre Pero nada ¿Te pasó? Nada Toma La policía Te manda 50 euros Y ya está ¿No? ¿Sí? La merena ¿Qué boludo? En Argentina Sí que pasa eso ¿No? Puede pasar Puede pasar Puede pasar Sí, puede ser Es más probable Es más probable Que pase Eso sin duda Pero A lo que yo voy Es que Incluso si te ven No te van a hacer nada Es hasta eso Hay como más libertad De hacer lo que se haga Aquí está mal Aquí está la libertad De todo Aquí respiras Y ya estás cometiendo Un delito O sea Es increíble No puedes hacer nada aquí Ok Sí, sí Y Con lo que iba O sea Vídeos Que me has preguntado Ahora Con Con qué contenido Disfruto ¿No? Haciendo Exactamente ¿Y cuál es el formato Que más te gusta? Te diría Por ejemplo Lo que es más acción Me gusta O sea Los vídeos que son Un poco más de Picarescos ¿No? De Bueno Pero Claro Hay que diferenciar Que yo me lo pase bien Con que El vídeo quede Más gracioso O menos gracioso Yo creo que los vídeos Más graciosos Siempre Siempre son los Que son en espacios cerrados Por ejemplo Los de biblioteca A mí hay uno Que es increíble Que es el de El de El azúcar Dentro de la computadora O arena ¿Qué tenía? Era azúcar Era azúcar Azúcar Y el tipo Yo Creo que con ese Lloré la risa Y el del enchufe En la pared Mira Amigos Si no vieron el vídeo Del enchufe en la pared Creo que todavía No saben lo que es el humor Vean El de Didac Haciéndole O sea Y el chabón Te quería hacer entender Realmente O sea Le hablaba seriamente No se puede Poner algo en la pared O sea No, no, no Tenés que hacer una conexión Y él creía Que haciendo un agujero En la pared Había electricidad Y ¿Qué iba a decir ese tipo? No te quiero acordar eso ¿Qué iba a decir ese hombre? Que estaba No Que para grabar ese vídeo Para hacer el personaje Tan tonto Cogí y me pegué dos hostias Para quedarme más tonto ¿Sabes? Para hacer el personaje En ese vídeo Hago Bueno Interpreto a un personaje De Como que No me entero mucho ¿No? Pero te pegaste dos hostias ¿En qué sentido? No, que casi Casi Ah Yo Claro Se pegó En ese vídeo Claro La gente piensa Hostia Este es un actor ¿No? No puede ser Que reaccione también Es un actor ¿No? Exactamente Como que es fake Toda la situación Eso es lo que En algunos vídeos Que yo muestro Tuyos Dicen No puede ser Un tipo Que le metes azúcar Adentro de un gabinete Reacciona así Claro Lo que no vamos a ver A la gente Es que antes De ese Trabajador Por mi casa Bueno No era mi casa Era Era otro sitio Que lo usé Como spot ¿No? Para grabar el vídeo Lo que no sabe la gente Es que antes De ese Personaje Que era un personaje O sea El vídeo quedó Bien Por la persona O sea Por el Por el electricista Y después El técnico ese ¿No? Del PC de azúcar Claro Lo que no sabe la gente Es que antes De llegar Digamos A la toma De oro Del vídeo Pasaron como 10 15 electricistas ¿Puede ser? Sí Eso no es lo que Por decir algo O sea O sea Que grabando Puedes haber estado No O sea Me dejé dinero Claro Cada electricista Que pasaba Claro No, no No Claro Pues lo tiene que pagar Claro Hay que pagar O sea Tú Contratas un servicio ¿No? A ti te viene una persona En casa Tienes que pagarlo ¿No? O sea Lógicamente Que no te gusta Como reacciona Pues te jodes Lo pagas Y llamas a otro Y es lo que hay Pero lo que no O sea Lo que se piensa la gente Es que mira Llamo a uno Pim pam Y ya tengo vídeo En media horita No, no, no Estuve tres días Grabando eso Tres días Es una locura Es una locura Hasta que tuviste Una reacción genuina Claro De un electricista Es que ese personaje O sea Era oro O sea Ese personaje ¿Cómo reaccionó? O sea Brutal Ahí costó Aguantarme la risa Costó Se me va bien Estoy bien entrenado Pero lo puedo Es que yo Creo que No podría empezar a grabar Porque Cuando Cuando el tipo Me diga seriamente Oye No puedes Hacer un agujero en la pared O sea Y yo Donde me dice eso Ya me estoy riendo Y digo No, no Andá Tranquilo Porque Esto es toda una broma Me estoy cagando de risa Evidentemente A vos se te cae todo O sea Todo eso que vos estás preparando Donde vos te reís Se cae Porque a ella te deja de creer Claro Claro Hay que meter Bueno Pones en el papel En el papel De Estoy haciendo esto Mi función En este vídeo Es esto Y tener las cosas claras Y va por ello Pero Acá Acá amigos A los Si Por suerte son un poco Los boludos A los boludos Que están y dicen No, esto está todo armado Que se yo Tres días de trabajo Para hacer un solo vídeo Que para mí Está dentro de tu ranking De los tres mejores vídeos Que Si Ese vídeo es que es muy gracioso Yo creo que lo puedo ver Diez veces Y las diez veces Me voy a reír Si ¿Sabes lo gracioso De estos vídeos? Que Es como que Me gustan tanto Que yo mismo Me los miro Mis vídeos Y digo Qué bueno ¿Sabes? Eso es mucho O sea Quizás antes de morirme Me voy a poner mis vídeos Y me voy a estar en O sea Yo Es como que Que digo Hostia Que mola ¿No? Incluso hay vídeos Que las frases Que me parecen graciosas O sea Hay frases Que son memes ¿No? De mis vídeos Incluso con los colegas ¿No? Pues me río De frases que dicen Personas Que salen de mis vídeos Por ejemplo El de Del PC Del azúcar Sí Sí Pues No sé Al final Se te mete en la cabeza El tío El tío francés No sé dónde era Era extranjero El tío Era extranjero No Se te mete en la cabeza Era un acento raro Sí Si no es Humano O algo así Se te mete en la cabeza La frase que decía Esto Tu PC Esto no va a funcionar Esto está Esto está muerto para siempre Esto se te mete en la cabeza Y estás todo el día pensando Buah Qué bueno ese vídeo Y repitiendo Ay no No tiene sentido No tiene sentido No No Aparte Eso me da Como mucha ternura Y mucha gracia De que el tipo quiere Que vos realmente entiendas Claro Mira No va a funcionar nunca más Tiene azúcar Todo tiene azúcar Pues esto Son muchas risas Porque esto en cada vídeo En cada vídeo Hay un momento Top Que se te queda O sea Se te queda la imagen Tío De Yo qué sé Alguien cogió El saco de azúcar De 15 kilos Y así En el ordenador O sea Se te queda esto en la cabeza Y dices Buah Qué bueno tío Ay Dios mío Pues Esto es algo bueno Que me pasa en mis vídeos Es inexplicable A ver Que nos pongan en el chat Qué opinan del vídeo Del azúcar ¿Les parece bueno? Yo Quiero que me pongan Un puntaje del vídeo Del azúcar Es No Es una cosa Que no tiene Ningún tipo de sentido Si Diez Gol Gol Diez Nueve Diez Nueve Nada Sí Sí Obvio De los mejores No tiene ningún tipo De explicación Eh Gracias Si os quiere Yo creo que Después de Cuando terminemos De hablar Creo que tenemos que ver El del azúcar Y el de las paredes Porque ese No tiene ningún tipo De explicación Yo creo que Ese Sí Decime ¿Sabes? Perdona que te corte ¿Sabes lo que me falló Del vídeo Del Del enchufe Del electricista? Que llevaba mascarilla Tío O sea Esto es una cosa Que la gente No entiende O sea El tema Del COVID ¿No? De las mascarillas En ese vídeo Lo que me falla es Claro Si una persona Lleva mascarilla Tú Aunque le hagas una broma Es como que no se ven las reacciones O sea Pierde mucho la gracia La gracia del tío De una cara Como un mapa Alucinando De este tío Es retrasado ¿Qué le pasa? O sea Pierde mucho la gracia Pero a pesar de eso Pensa que es Muy gracioso O sea Es gracioso Pero le falta algo Tío O sea Yo veo una mascarilla Allí tapando reacciones Y le falta algo Pero bueno Es que es lo que hay Tío Si fuera un actor Le hubiera dicho Oye Quítate la mascarilla Que vamos a grabar esto Y toma tus 100 pavos Cuando acabemos Pero era Una broma real Entonces yo no le puedo decir Quítate la mascarilla Que vamos a grabar Claro Claro No ¿Sabes? Y creo que es más bueno El del azúcar Por eso Por el tema de la mascarilla O sea Es bueno Pero mi top Es el del azúcar Sin duda De todos los videos Que hiciste ¿Cuál es el que más te gusta? El que vos más te reís Uf Hostia Buena pregunta Hostia Déjame Vamos a continuar Y me lo pienso Porque es algo Que tengo que pensar Y Ahora Yo ya te pregunté ¿Cuál es el contenido Que más te gustaba? Me dijiste El que más acción Le meto El que más Le meto físico El que más Y el que más pereza Te da Hacerlo como Decir Bueno Lo hago Más pereza Quizás Claro A ver Los videos En escaleras mecánicas Son complicados El de las escaleras ¿En serio? Sí Sí Porque Claro Es un spot Que tú te sacas un video En el mismo sitio Durante horas Horas grabando ahí Ahí Horas Y no es porque O sea No Con el hecho de estar horas ahí No me importa Es el hecho de que La gente te conoce Y no te deja grabar Entonces se hace pesado por eso Porque te conoce la gente Se mete ahí a grabar Y no me dejan grabar el video O sea Ese es el problema Entonces el que me da más pereza Quizás Escaleras Escaleras Qué locura Yo no sabés cuál te iba a decir Y mira que gustan Me gustan Sí, gustan Pero es complicado Yo creí que ibas a tener más problemas En la playa Con la gente que te reconoce Pues La verdad no Porque intento ir a playas Muy turísticas Barceloneta Barceloneta Sí En Salou Grabo mucho Me bajo hasta Salou Para grabarme un video allí Pero es un buen sitio Para grabar Salou Salou está en Tarragona Ah, en Tarragona Sí Es un viaje Bueno, en un momento Sí, sí Pero igual Lo veo como que es un rey Viajir a Tarragona Pero Pero si Grabar en playas Pues intento ir a A gente Bueno, a extranjeros Que no me conozco A ver Que incluso Yo a veces Tengo que hablar inglés En los videos Porque son extranjeros Y no me entienden O sea Lo evito Básicamente Porque mi nivel de inglés No es de Oxford O sea Yo no soy No tengo ni el advance Ni O sea No Tengo el inglés básico ¿No? Pero Pero sí O sea Intento hacer Los videos En lo que es la lengua O sea Hispana Porque la audiencia Es hispana Básicamente O sea Es como que no Pero claro Es una cosa Que me encuentro ¿No? Que tengo que grabar Tomas Con gente extranjera Porque es la que no me conoce Pero el problema Es el idioma Es un problema Pero bueno Me imagino que Justo eso Era justo Era una pregunta Que te iba a hacer Porque A medida que va pasando Y vos haciendo contenido Y vos haciendo videos La gente te va conociendo más Sí Es muy difícil Encontrar spots Lugares ¿Pensaste en hacerlo Fuera de España? Sí Sí De hecho Estoy planeando Un viaje ya O sea Voy a Voy a Se me ocurre una Que Mirá Ahora se me vino La balanza Vos imaginate Onda de turista Buscando lugares absurdos Con fotos de lugares Que no existen Onda A Un basural Entonces vos vas con la foto Un basural En Roma Y yo me creo Que se pueden hacer Cosas de ese tipo Porque aparte Los turistas Preguntan cosas Que a veces Son muy absurdas Para la gente Que vive ahí Sí que O sea Es interesante Ir a otros países Pero claro El tema del idioma Es el problema Exactamente El problema del idioma No sé En Argentina No sé si podría Poner en el chat ¿Qué pasaría si hago Las bromas En Argentina? O sea ¿Acabo vivo? O como Mira Poderme sí Si puedo O un no Si mejor que no Por mi salud Y por mi ¿No? Que a lo mejor Mira Yo te lo voy a decir Te matan Te matan Dicen algunos Te roban No, no Robarte no te van a robar Porque estás haciendo la broma Pero Dicen que no Te lo van a tomar Te lo pueden tomar Creo que la gente acá Tiene muy buen humor O tiene A ver Esto tiene que ver Ya con el contexto social En el que vive España Y en el que vive Argentina Argentina es un país Que vive en crisis Todo el tiempo Entonces Vos salís de tu trabajo Amargado Triste Con problemas Con que No llegas a fin de mes Con esto Con lo otro Vos ya te amás predispuesto Por todo Es muy probable Que te quieras pelear Con la gente Porque ya estás Encabronado Entonces Vos vas a hacer una broma Y vas a terminar mal Esto pasa incluso Aquí en España O sea en España Tampoco es un país Así que O sea el estatus Es medio O sea tampoco Es un país A ver Que No quiero generalizar Pero aquí en España Pues también Tú vas a hacer Me ha pasado muchas veces Que vas a hacer una broma Y hay mucha gente Bueno Se pone agresiva ¿No? Porque a lo mejor No tiene un buen día Pero esto O sea hay que aceptarlo Al final Hay que entender Que una persona No puede reaccionar bien En base A su vida A sus problemas Incluso al día Que haya tenido Si ya tiene un mal día Pues es lo que hay Entonces esto Bueno hay que tenerlo en cuenta O sea tampoco Hace falta Ofuscarse mucho Por hacer una broma Y que te envíen a la mierda O te quieran pegar O sea se entiende Esto se entiende Mirá igual Yo ahí a la gente La voy a contradecir Con algo Ahora después Te voy a mostrar a Gaspi Después te voy a mostrar A uno de Argentina Que hace cosas Gaspi Gaspi Hace cosas Como Gasper Se llama Gaspar Gasper No Gaspar Gaspar es un nombre Gaspar si si Y se llama Gaspi Y hace cosas en la calle Tiene algo De lo que haces vos Pero él No es más físico Él hace entrevistas O como que van Hablando con la gente En la calle Y pregunta Cómo son zurdas O como los pincha Y lo dejan Que lo insulten Cosas raras Ahora capaz te lo muestro Que lo vas a entender Pero yo a la gente La contradigo Hubo una época En Argentina 2000 2000 Cerca del 2000 Que había una de las crisis Económicas más grandes Del país Tiene el link Que hacía video match Salían Varios actores Del programa A la calle A hacer bromas Y había bromas Muy pesadas Pedirle fuego A la gente Entonces Se prendían el cerrillo Y te tiraban el encendedor ¿Entendés? En la cara Y había tipos Que le tiraban piñas ¿Entendés? Y otra gente Y otros decían ¿Qué mierda haces? U otros que capaz No hacían nada Agarraban Levantaban el encendedor Y se terminaba Otra por ejemplo No sé ¿Viste cuando vas A los supermercados Y te dan las muestras gratis? Le hacían el jugo loco Que el jugo loco Era Un vasito de naranja Y le ponían sal Y se lo daban a la gente Como una muestra gratis Entonces La gente tomaba Que era salado ¿Entendés? Un jugo salado De naranja Un asco Entonces todo escupían Vomitaban Etcétera El café loco Bueno Todas esas cosas Y se hacían En una época Del país Que era bastante sensible O sea que Tranquilamente Una persona Podía reaccionar Como el culo Pero sí Yo creo que tendrías Más problemas Para grabar Que acá en España Pero podrías hacer otras cosas En Argentina Yo creo que podés grabar Tirándote en un lago En una fuente Baneándote Más acción Lo que me gusta Lo que más Tendría menos problemas Si vos no te metés Con la Yo creo que ahí No tenés problema legal En un tipo Vos te podrías duchar Agarrar Llegarte shampoo Ponerte en el centro De la plaza De mi ciudad Y te mañás Y yo creo que Va a venir alguien Y te va a decir Terminá Y andate No te van a decir Más que eso ¿Entendés? Y te van a dar tiempo De secarte Me lo imagino Porque yo ya Lo conozco O sea No sé cómo es Eso Que es lo que vos me decís De En España Todo es Un delito Es cierto Es como que hay Muy poco Muy poca tolerancia Tiene Sus precios contra No sos libre De hacer Muchísimas cosas Pero No hay Un descontrol Como hay en Argentina En Argentina Es un descontrol Todo O sea Hay tanta libertad Que el exceso de libertad Hace que la gente La autoridad Se la pasen por el culo Entonces Desde tirar basura Hasta Llevar un perro A lugares Donde no se puede A que vos Vas a estacionar el auto Y hay gente Que te cobra Por estacionar el auto Y no son No son nada O sea Son gente Que te cobra Por estacionar el auto En un lugar público Hay un montón de cosas Que acá en España Yo sé que No podrían suceder Entonces Tiene sus pros Y sus contras Y bueno Es muy difícil Igualmente voy a ir Voy a ir a Argentina A veros Todos los de Argentina No os preocupéis Que voy a hacer una visitilla Y si vas Creo que El que te voy a mostrar Yo creo que Podría ser una muy buena colaboración Vos con Gaspi No, no Eso puede ser una puta locura Ahí yo creo que Encima Gaspi ahora está Está muy hypeado O sea Está muy pegado Y es un pibe Que yo lo banco mucho Porque él empezó Más humilde que vos O sea Un pibe que arrancó Con un celular Y un micrófono Y hablando Por la calle O sea Muy humilde Y poniendo la cara O sea En situaciones Que también Tiene un carácter Y una forma de ser Que Que yo creo que también La gente No le pega o algo Porque La lleva muy bien La gente Entonces Creo que sería Una muy buena colaboración Obvio Sí, sí amigos Ahora les voy a mostrar Un poquito del contenido de Gaspi Después cuando terminemos Les voy a mostrar un poquito El contenido de Gaspi Creo que en Argentina Podrías hacer contenido Del que te gusta a vos Podrías hacer mucho más contenido Quizás Y ver la reacción de la gente O sea Ver la reacción De la gente Y lo bueno sería Que no te reconocerían tantos Porque Es verdad Te conocen muchos De mi stream Te conocen todos Y de muchos streams también Hay otros streamers Que te empezaron a ver Porque en mi stream Yo te miraba Pero ¿Qué pasa? Es un Es un rango Pero la gente Que está en un parque Capaz que tiene 30 años No sabe ni quién sos Y te ven que te metes En un lago Vas a nadar O con un bote Y van a decir ¿Quién es este loco? O sea Y van a ser A filmar Yo creo que Ese tipo de contenido En Argentina Tendrías más libertad Para poder hacerlo Uno es re family friendly No sé De qué están hablando Amigo De qué family friendly El lago del bosque Claro Bueno no sé Hay un montón De lugares Amigos Donde podría grabar ¿Has viajado? Hablando de... Hablando de... ¿Has salido a España? En Argentina no he estado O sea... No, no, pero ¿Fuera a España? Fuera a España, sí ¿Qué conoces? Bueno, Francia Francia está aquí... Francia no cuenta, ¿no? No, he estado... Lo que es... Londres He estado... He estado en Canadá En Japón Uh... ¿Te gusta? Es que hice el viaje Era bastante joven O sea... Hice el viaje Que tenía 17, 18 años Ok Pero lo disfrutaste igual Sí Sí Pero ahora hago el viaje Y diría Ostras Sí que estaría bien Quizás... Esto pasa, ¿eh? ¿Verdad? Entonces un viaje Y pasan unos años Y a lo mejor te imaginas Disfrutarlo de otra manera ¿No te ha pasado nunca esto? Sí, totalmente Pero pasa que yo a la edad esa No tenía dinero para viajar afuera Entonces viajaba adentro del país Y Argentina tiene lugares increíbles O sea, tiene lugares que Bueno, muchos europeos Van a vacacionar a Argentina por eso La Patagonia es Creo que es una de las maravillas La Patagonia La Patagonia Valiloche El Bolsón Creo que son lugares que No los vas a encontrar ni acá en Europa Entonces Eso yo he hecho viajes de chico capaz A los 18 años Y... Creo que no... No estaba consciente del lugar donde estaba yendo De grande pude hacerlo también Sigo recorriendo mi país Pero yo si me voy de vacaciones a mi país A mi me reconocen en cualquier lugar Entonces tampoco la paso también No son vacaciones O sea, me tengo que cerrar en un hotel O irme al medio de la montaña No hay punto medio Entonces capaz Lo veo de otra manera Ustedes tienen acá como que vivir en Europa es muy barato viajar Sí O sea, coger un avión O sea... Son 60 euros Sí O sea, es demasiado fácil Yo vi vuelo, ahora tenía que ir a Polonia Y estuve viendo vuelo de ida De 30 euros 40 euros O sea, estás yéndote a otro país Si vos te tenés que venir de Argentina Acá Son mil euros Yo creo que... O sea, lo que es el dinero no es el problema Es el tiempo, ¿no? Para hacer un viaje O sea, si tú... Si tú tienes tu trabajo Tienes tus horas O sea, si eres un empleado, por ejemplo, ¿no? Claro, no todo el mundo se puede permitir Coger e irse un mes O... O sea, yo creo que el problema es más el tiempo Que el dinero, porque al final O sea, sí que... Coger un avión aquí en Europa Pues... Sí, así que está tirado Sí, sí, sí Pero yo soy más de coche O sea, a mí me gusta mucho conducir A mí también Pero bueno, es lo que yo digo Ustedes tienen... Esto de que viven en las fronteras Tienen un montón de países muy turísticos En Argentina uno tiene que recorrer A ver, yo por eso siempre lo digo Yo defiendo muchísimo el turismo El turismo interno nuestro Creo que el argentino... Yo recorrí muchas provincias de mi país Por suerte Y es como que tengo mucho orgullo por eso Pero es otro tipo de turismo No es el que ustedes... El hecho, por ejemplo Argentina es tan grande Como que vos Si te vas desde Madrid a Francia Es como que yo me vaya de Mi ciudad a Córdoba, por ejemplo Yo ya me hago mil kilómetros Y estoy en otra provincia Vos te hiciste mil kilómetros Y estás en otro país Donde se habla otro idioma Donde... Entonces es como que... Es otra experiencia Por así decirlo Y bueno Con el tema del... Yo te preguntaba Porque con el tema de lo que vos haces ¿Eso qué es? Un tren de... Ah, el tren del hype Un billete del tren Ah, Córdoba también es una... Claro, Córdoba también es una provincia de acá Yo estaba diciendo Córdoba Y Córdoba es... Incluso es la provincia Creo que me dijeron que acá Es una de las más cálidas que hay Como que... Córdoba es... Pero en Argentina hay una localidad Que es Córdoba, ¿no? O sea, aquí en España Hay Córdoba Córdoba, Andalucía Andalucía Que te cagas de calor Pero en Argentina hay Una localidad o algo Una provincia Una provincia entera Que se llama Córdoba Igual Que se llama Córdoba Igual se llama Sí Tierras del sur Allí cuando voy a grabar Lo noto Y la gente es como más... Más cálida Sí Más cálida Más picaresca, ¿no? Se lo toma... Tienen... Más humor, ¿no? Tampoco hay que generalizar Pero sí que... ¿A vos te trajo... Esto es una pregunta que... Que yo... La pienso mucho porque a mí... Me pasa ¿Te ha traído problemas personales el contenido que vos haces? Onda, generarte conflictos a nivel... Relaciones, familia, amigos... Para nada O sea... Empecé... Con mi familia O sea, yo cuando empecé, por ejemplo, el tema familiar Cuando empecé con el canal Pues mis padres ya estaban divorciados Tenía la misma relación con mis hermanos O sea... ¿Tu familia siempre te aposó con el tema esto o era indiferente? Al principio no Al principio no Al principio era un desgraciado, ¿no? Por dejar la carrera universitaria Por no aprovechar... Claro... Es que esto son... Bueno, son cosas que uno tiene que pasar, ¿no? Camino, no sé... Pero sí... O sea... Yo dejé la carrera... Una decisión... Difícil, ¿no? Decidí... Mira... Dejo que no... No me voy a aportar nada Y sí... O sea... Tienes que aguantar... A tu familia que te dice... Oye... Tienes que estudiar... ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Estudiar... Sacarte una carrera... Buscar un empleo... Pero bueno... O sea... Son... Es familia... Me quiere... Y esto hay que aceptar... Ok... Y algo de ahí tengo que aprender... Pero ahí ya está... O sea... Ahí se queda... Cada uno tiene que tomar su camino al final... Y... Y continuar... Y en algún momento tuviste una charla en la que... Tu papá o tu mamá te reconoció... La verdad que... Estás muy bien en lo que haces... Y reconozco que yo me equivoqueo... O nunca te lo dije... No... Simplemente... O sea... Al principio era un pringao que hacía al payaso en las bibliotecas... Y cuando tenía más de medio millón de seguidores... Pues ya era... Youtuber... O sea... El nombre es Youtuber... A ver... Yo no... No me identifico mucho como Youtuber... O sea... No me gusta... No... A mí cuando me llaman Youtuber... No me gusta... No... Para mí es creador de contenido... Sí... A mí también... Tampoco me gusta mucho... Pero eso... Me pasó... Eso... Al principio era un payaso, ¿no? El payaso de las biblias... No... Pero claro... Consigues seguidores... Consigues fama... Y ya te ven como... Pero bueno... La sociedad pues... O sea... Que... Que es normal... O sea... Lo entiendo... Si... Si voy a hacer videos a la biblioteca... Y... Aún no me puedo dedicar a ello... Como forma... O sea... Que aún... Tengo mi trabajo... Y lo hago de forma... Externa... Pues sí que... Me ven más como... Bueno... El... Tío este... Que hace tonterías... No... Ahí viene la otra pregunta... Que... Que vos me... Me gustó como arrancaste... Que me dijiste... No... Yo empecé haciéndolo... Por... Por esto... Por diversión... Por lo que sea... Era simplemente... Reírte con tu amigo... Vos nunca creíste que ibas a vivir de esto... Para nada... O sea... Yo... Como te he dicho antes... Yo empecé con Master Pranks... Que te suena, ¿no? El canal... Después nos podemos mirar algún video... Sí... Sí... Que a lo mejor... Que a lo mejor... Sí... O sea... Me... Me vas a ver... O sea... No me vas a ver... En un video... En mi canal... Pero bueno... Es interesante... Son mis inicios... Allí... Quizás me ves y... Se me nota hasta nervioso... Yo en verdad soy un chaval tímido... O sea... La gente... No tiene vergüenza... No... O sea... Yo soy una persona normal... O sea... Toda mi vida he sido tímido... Pero... O sea... Pasas barreras, ¿no? Al final dices... No... Hay que evolucionar... Y ya está... Pero sí que... Tú ves mis inicios... Y... A lo mejor... Ves un poco como... Como que... Hostia... Este chaval ha aprendido... A llevar... Ok... Como que hubo... Como que hubo una evolución... Sí... Un crecimiento personal... Y... Y... Actoral... Se podría decir... Algo... Actuas mejor que lo que actuabas antes... Algo sí... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que es verdad... Si que es la mejor inversión que podría hacer es... Explotar... Lo que es... Los dotes de actuación... O sea... Lo he pensado muchas veces... De momento no he hecho nada... Pero sí que... Sería interesante... Explotar... Y... Aprender más... En este sector... Lo que es la interpretación... Lo he pensado muchas veces... Ok... Eh... Y si te diría... O sea... Yo te digo... Mira... Eh... Quiero saber... Qué es lo que... El objetivo tuyo... A corto plazo... A mediano plazo... Y a largo plazo... Con lo que vos haces... Respecto a YouTube... Mmm... No, no... Respecto a todo... Respecto a todo... A todo... Tu carrera... Qué es lo que a vos te gustaría ir consiguiendo... No me gusta hablar... O sea... Lo que es metas... Al final... No me gusta hablar porque... No, no... Bueno... No tenés por qué decirlo... Eh... Que si no... No se cumple... No... Yo soy bastante supersticioso... Si... Yo también... O sea... No me gusta hablar... De... De lo que es lo mío... O sea... Si que te puedo decir... Técnicamente... Objetivo... A largo plazo... Pues... YouTube... 10 millones de seguidores... O sea... Un objetivo... A largo plazo... Lo que me queda... O sea... Ahora no sé si estoy... En... 4 millones... La locura... 170 mil... Puede ser... A ver... Que me lo miren... Por favor... En los comentarios... Sí... A ver quién es el primero... Me regaló un bocadillo de jamón con queso... Buenísimo... A ver... 4.7... 4.7... Ok... Pues... Sí que... O sea... Un objetivo... Un 4.17... 17... Lo saben mejor ellos que yo... Sí... Ahí es una... Es una locura... Sí que... Llegué hace poco... Es una locura... Es una locura... Es una locura... De gente... Ya está... Ya está... Eh... Que vais a petar el chat... No... El chat se pone así... Y le van a seguir dando... Eh... ¿Cómo? Que me mide... 4.17... No... No... 17... ¿Qué te hace? Eh... ¿Vos... Tendrías hijos? Se cae arriba... Le preguntó... Le salté... Lo salté... Lo saqué del eje... Hostia... ¿Ahora mismo no? Ahora mismo no, pero Yo he entrevistado gente y te dice Nunca sería padre O sea, con la respuesta de Ahora mismo me refería O sea, la mentalidad que tengo ahora Que no quiero tener hijos Ok O sea, no tengo pensado tener hijos No es que no quiera tenerlos ahora mismo A lo mejor cuando me adore Y eso, esas cosas de mayores Bueno, soy un crío Pues a lo mejor A lo mejor sí, o sea, a lo mejor llega el día que digo Hostia, pues sí, ¿no? A mí mi Mi mentalidad cambió Y no cambió una sola vez He querido tener He decidido no tener He querido tener, he decidido no tener Y pasaron diferentes edades de mi vida Diferentes momentos de mi vida Creo que eso cambia mucho Pero después No sé si te va a pasar a vos Si le ha pasado a algunos colegas míos Con los que he hablado, amigos Que nos dedicamos a lo mismo Y es como que Ya nos imaginamos como padres Y Sabemos que va a pasar En algún momento va a pasar No sabemos cuándo No sabemos cómo Porque Yo en este momento no tengo Una pareja Mi novia O mi mujer Entonces Creo que Eso es lo más O sea, no es lo más importante Pero creo que es un 70% Bueno, está bien O sea Al final Es que ¿Sabes lo que pasa? Que yo prefiero Educarme A mí mismo O sea Me queda un largo camino Para aprender Y para evolucionar Yo mismo O sea No para Educar A un hijo Sino educarme a mí mismo O sea Me quedo Es lo que pienso O sea Ahora mismo no ¿Sabes por qué lo pregunto? Yo se lo pregunto a todos Y es porque En mi imaginación Me imagino a Cantantes Creadores de contenido No sé Deportistas Y A muchos con los que tengo relación Más personal Y yo me imagino Su vida atravesada Por un hijo Por un niño Entonces vos decís Wow ¿Cómo llevaría este tipo Al hecho de tener un hijo Y decir Bueno No puedo Gente Tengo que cortar el stream Se puso a llorar el nene Me tengo que ir a la mierda Miren O sea Mi mujer no la puede cuidar Gente Me tengo que ir O Me quedaré Acunándolo en el stream Mientras estoy viendo un video No lo sé Yo Soy bastante de 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 Mi vida privada No he interactuado mucho Con el stream O sea Mi vida privada Ha sido muy privada Yo salí Nueve años con una persona Y nadie sabía quién era Pero no era por esconder De lo que yo tenía Era para cuidar A la otra persona Porque en algún momento Se te vuelve todo tan Una bola Y Hay de todo Hay de todo Entonces Tener un hijo Ya uno no lo puede ocultar O sea Tengo un hijo ¿Sabes por qué? Porque evidentemente Es Una responsabilidad Durante toda tu vida Y Y me gustó mucho Esa respuesta que vos me diste Que nunca Nunca nadie me la había dado De decir Yo todavía me tengo que educar A mí mismo Como que a veces Se toma muy a la ligera Bueno voy a tener un hijo No lo podemos devolver No Metelo de vuelta Y que se lo lleve la cigüeña Porque evidentemente El chico no trae el mundo Y no puede elegir Entonces Listo Ya está acá Bueno es que si me apuras Es que Es que ni un perro Tendría O sea Porque Lleva su responsabilidad ¿Sabes? Lleva su responsabilidad O sea Claro O sea Es responsabilidad O sea Un perro ya Es responsabilidad Y hay que pensar ¿No? Uff Vale Y a veces En la vida No está como para Para ciertas cosas Un pitbull Bueno Dicen que están conmigo ¿No? Que piensan Estoy cóndida Sí 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 Me dicen que tengo cara De pitbull Puede ser ¿Qué? ¿Tenés cara de pitbull? Sí Esto es de De las hostias Que me he pegado Del rugby No sé Que es el rugby Las orejas Del scrum Sí Sí ¿Queréis ver un pitbull? Ahora me parezco a ver un pitbull Buenísimo Esto me lo enseñó mi padre ¿Hacería esto? Eso yo no sé La cara de pitbull ¿Sabes? De perro ¿Sabes? No Creo que si lo hago Sería un meme No No me podría A ver Lo vas a ir ¿Cómo es? A ver A ver A ver A ver Que pongan en el chat Te van a obligar a hacerlo O sea ¿Queréis que Momo Haga el pitbull? La cara de pitbull Poned todos que sí Vale Dicen sí, sí, sí Vale Vas a aprender a hacer el pitbull A ver O sea Tú tienes que dejar ¿Sabes? Hacer así ¿Vale? Tú dejas la mandíbula muerta ¿Vale? O sea No la dejes encajada Dejala muerta O sea Relájate Prepárense bien el clip De daño A ver ¿Sabes? Tienes que dejar muerta ¿Sabes? Un poco divertido O sea Sí Vale, a ver Dale O sea ¿Sabes así? Sin reírte Por favor Si te ríes Piensa que aquí tienes un montón de músculo O sea Tenemos la mandíbula Hay muchos músculos No te puedes reír Relajada ¿Vale? Te da dos golpecitos Así Esto es como Así ¿Vale? Otra aquí Para relajar ¿Vale? Y ahora El labio muerto ¿Eh? El labio muerto Toma Si se te cae la babita Mejor Así Dale Vale Y Vas balanceando ¿Eh? Ok Vale Listo Listo Vale Momo y Azpibul Ya Somos de la misma manera Pareciera Pibul Papi No me tenían fe Muchos no confiaban en mí ¿Eh? Quiero decirlo Muchos no confiaban en mí Pude Eh Se te escapó una babita ¿Eh? ¿Se me escapó? No Pues ¿Sabes qué? Cuando Cuando era chico En el colegio Todos hacían un montón De pelotudeces Y ninguna me salía Tenía el amigo Que movía las orejas El amigo Que se tocaba La nariz con la lengua El que Tronaba todos los dedos El que Se daba vuelta Yo no sabía No podía ser ninguna Era muy inútil Para todas esas cosas Yo era El El que incitaba A hacer estas Tonterías Siempre O sea He sido un chaval Siempre muy expresivo Ok O sea Si algo Me duele Pues Lloro Si estoy contento Pues río Mucho O sea Incluso O sea Que desde pequeño Si que Lo que es expresarme Se me ha dado mejor Expresarme No verbalmente Sino De forma física O sea Emocionalmente Siempre me he expresado mejor Bien ¿A qué te tenés miedo? Aparte de los tiburones Pues Hay una cosa ¿Cómo se llama? La talosfobia Que investiguen por el chat También ¿Cómo se llama esto? O sea Miedo al mar A las profundidades ¿Cómo se llama esto? O sea O sea Pero a ver ¿Vos no podrías ver Un video De una De profundidades Ni siquiera? O sea Porque hay niveles de fobia ¿Eh? Sí O sea Mi nivel de fobia Es aceptable O sea Le tengo respeto Pero no es algo que Ahí está ¿Eh? Tal o ¿Ves? Y va bien Talosfobia Talosfobia Ok Talsofobia 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 Parece que es Ok Pues Bueno Esto ya Que me has dicho un miedo Supongo que te referías a algo Pues Ya más No, no, no Puede ser cualquier miedo ¿Cualquier miedo? Cualquier miedo Pues este es uno Te diría Sí que me da miedo O sea Lo que es O sea No es una fobia muy Exagerada Pero sí que ¿Y tú? ¿A qué tienes miedo? O sea Ahora quiero saberlo ¿Eh? Mis miedos son mucho más Complicados Eh Yo creo que le tengo miedo A Eh Morir ahogado Morir ahogado A morir De cáncer Eh Creo que a ser olvidado Son buenos miedos esto Son buenos miedos Claro Si te cuento yo en detalle Pues también Te suelto Pero Miedo a ser Pero cuando te mueras O cuando O cuando Llegar Llegar a una edad Y que Y que la gente Se haya olvidado De mí No la gente A ver Si la gente Que me mira Y que me consume Se olvida de mí Quizás tendría que haber sido así Está perfecto Pero Yo tengo Miedo de De decir Mi círculo íntimo No se acordó de mí Eso es complicado Eh Estoy solo Eh Solo se puede estar De muchas maneras Yo vivo solo en mi departamento Y Y manejo un nivel de soledad Muy grande Quizás Pasa una semana Y yo no veo a nadie Que no sean mis gatos Por ejemplo Entonces mi nivel de soledad Es fuerte Eh Y vivo bien con eso Y me gusta Eh Pero Después está la soledad Y hasta de incomunicarse Con la gente De decir No hablo ni por teléfono No hablo Ni por un chat No No tengo contacto Ni Ni nada Entonces Eh Creo que Eh Debe ser muy feo A mí me Me da mucha pena La gente Que está En En la calle Yo siempre Que veo a alguien en la calle De una manera u otra Le doy una mano Porque Todos tienen una historia Y uno nunca la va a saber Y nunca la sabe Y nunca Y no saben las cosas Que tuvo que pasar una persona Pero una de las cosas Además me Me da pena de esa gente Es que Que no tienen a nadie Eso es duro Es verdad Eso es muy triste Porque después He visto gente En situación de calle Que se junta Con otra gente En situación de calle Y son amigos Y Pero tú ¿Tú crees que se siguen Sintiendo solos? O sea Las personas Que se juntan Te imagínate A un hombre Sin techo ¿No? Se junta Con otras personas Que tampoco Tienen techo Donde debe vivir ¿Tú crees que Se sienten solas Igual? Vos sabés que Ahí habría que Habría que verlo Pero El ser humano Es tan sociable Que busca ese roce Con el otro ser humano Con el Con la calidez humana Que Que creo que hasta Esa gente a veces Hasta puede ser más feliz Que la gente Que lo tiene todo Yo creo que sí Es posible Creo que a veces La gente confunde La felicidad Y el éxito Con el dinero Entonces hay un Hay un gran error De creer que Tengo cosas Soy feliz No sos feliz Tenés comodidades Si Sin duda A todos nos gustan Las comodidades A todos nos gustaría Tener un auto Tener una casa Tener un montón de cosas Que hacen que la vida Sea más fácil Pero cuando estás solo En una casa enorme Con un auto Con lo que mierda sea ¿Qué hago ahora? Me subo al auto Se nos cayó La Esta es del Barça ¿No? No Esa No sé si es de la selección Es de la selección De China No tengo ni idea De fútbol Es de la selección De China Entonces es como que La felicidad Está en las personas Yo siempre digo lo mismo La felicidad Está en las personas 100% Por suerte Por suerte yo puedo Hoy tener comodidades Soy un tipo muy agradecido De todo lo que tengo Me costó muchísimo Tener lo que tengo Pasé años muy duros De mi vida Muy triste Muy pobre Un montón de cosas Hoy estoy bien Y por suerte Lo que sí puedo decir Es que durante todo De ese trayecto Estuve rodeado De gente increíble Mi mamá Mi hermano Mi papá Mis amigos del barrio Mi exnovia Gente increíble Eso es lo mejor O sea La gente que te acompaña ¿No? En el viaje Pero ¿Qué opinas De la gente Que entra En tu viaje Pero se va? ¿Qué opinas de eso? A veces Depende cómo se va ¿A quién no le ha pasado? Que desaparece Una persona De tu vida De la nada Así Es feo Es feo Es muy duro Sí, sí, sí Y si no sabes el por qué Aún es más duro Eso creo que Creo que eso sería Lo más difícil De todo Es como cuando A vos te deja tu novia Y no sabes por qué te deja Y vos en realidad Lo querés saber Porque El hombre busca El sentido De todo O sea Por lo menos El hombre que piensa A mí que Yo soy un tipo muy curioso Y a mí Todo lo que puedo saber Trato de De buscarle el sentido Y Y de dónde vienen las cosas Y por qué Bueno Es la única forma de aprender Preguntarse el por qué De todo La filosofía Es la única La filosofía Se practica hace miles de años Y evidentemente Es el día de hoy Que la seguimos estudiando Seguimos estudiando A personas que murieron Hace miles de años Entonces Filosofar Que es Preguntar Y repreguntar Sobre la Sobre la pregunta Y volver En un círculo Que nunca va a terminar Con respecto A las personas Yo creo que No podría permitir No saber Qué es lo que pasó Con alguien Por eso Hay un factor Me parece Que es algo Que coincide España Con Argentina Con Uruguay Y con un montón De países Que han vivido Dictaduras Donde Una cosa es Que una persona muera Y vos sabés Que está muerto Y la es Está el cadáver Por eso se vela A la gente Vos velás A un familiar Porque Generalmente La familia Quiere verlo Quiere ver Que es real Lo que está pasando Pero el ser humano Cuando una persona Desaparece Hay una Hay algo Que no te va a dejar Vivir nunca Que es la incertidumbre De Está vivo Y por más que haya Un 0,3% De probabilidad 0,01% El ser humano Se aferra Tanto a eso Que nunca va a soltar A la persona Está recontra Demostrado esto ¿Dónde está demostrado? Yo he visto personas Que te decían Yo no creo en Dios Ni en Pedro Para mí Dios no existe Se le enferma Un familiar con cáncer Y lo he visto Rezar en mi iglesia ¿Por qué? Porque se aferra Hasta el último hilo Que le queda de esperanza Para decir Quiero que se salve Y tengo que Revivir un Dios Crear un Dios Creer en un Dios Para que sea real Y me dé Una chance Cuando una persona Se va de tu vida Y no tenés una explicación Yo creo que Hay mucho de eso Es muy bueno Lo que dijiste Creo que nunca Lo había pensado Yo perdí un amigo En un accidente de tránsito A dos amigos En un accidente de tránsito Que murieron juntos Pero yo sabía que habían muerto Fui al velorio Hablé con la familia Desgraciadamente El diario que publicó Las fotos de ellos En el accidente Los demandó la familia Después Pero mostraron Las fotos de ellos Muertos dentro del auto Y es como que se fue Sin despedirse Pero Eso fue lo que Eso fue lo que Eso Duro Muchos años Yo Ya sabéis amigos Cuidar A vuestros amigos Porque se van Hay que cuidarlos A las personas A las personas A mi mamá Me dijo Muchos años Nunca te vayas a dormir Enojado Nunca te vayas a dormir Sin saludar a una persona Que vos querés saludar O decirle lo que le quieras decir Porque un día Te vas a despertar Y capaz que te despertás Con una noticia Y Yo lo Lo viví con mi amigo De Un día Verlo en un partido Que fue la última vez Que jugamos juntos Y Che Cuando nos juntamos Boludo Que esto con otro Estás perdido Bueno no Pasa que yo tengo una facultad Yo tengo un trabajo Y un día Que te digan Seguridad Y te quedaste con un montón de cosas Que capaz le querías decir No hay que guardarse nada Yo a mi vieja Antes me costaba un huevo Decirle te amo O cosas así Yo soy muy frío Muy duro Y de tanto que he vivido Yo no me puedo dar el lujo De decir A ver Ojalá mi vieja sea eterna Ojalá me muera yo antes Que mi mamá Pero Uno nunca sabe Que es lo que puede pasar Incluso me puede pasar a mi Que yo salgo ahora Me piso en auto Se acabó Una muerte súbita Agarro Como un futbolista A los 25 años Se muere en un entrenamiento Y nadie sabe que le pasa Entonces Es como que Todo lo tenemos que decir Todo lo tenemos que demostrar Que no hay que guardarse Que no hay que guardarse nada Porque al final No vale la pena Lo bueno y lo malo Decirlo ¿No? Sí 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 A mi me querían De otra manera Que se yo Entonces era como Nunca Era como un síntoma De debilidad Es decir Los hombres no lloran Los hombres cuando están En un mal momento Tienen que levantar la cabeza Y no No podés estar mal Y no te podés deprimir No está mal deprimirse A mi me quedó grabado Algo que me dijo Mi papá Una vez Nosotros siempre Fumimos una familia humilde O sea Muy humilde Y me decía Yo hubo un momento Un momento de mirar Que la pasé muy mal Muy mal Tenía fobia a la muerte La fobia a la muerte La pasan muchos chicos Incluso muchos que han visto Mi stream O que lo ven Saben de lo que hablo Porque lo hemos charlado En vivo Y la fobia a la muerte Es ir a acostarte Y Tener miedo A lo que hay después A la oscuridad eterna A despertarte en un cajón A un montón de cosas Eso fueron dos años De llorar antes De irte a dormir De no saber Qué es lo que te pasa De decir Bueno Y quiero que llegue Y no lo quiero que llegue Y Bueno Y mi hijo Me dijo Mira Nosotros La gente Rica solamente puede deprimirse Que se puede quedar En una cama tres días Si nosotros nos quedamos En una cama tres días Nosotros no comemos Porque hay que trabajar Todos los días Entonces Nosotros no nos podemos La depresión es un gusto Que se puede dar Una persona que tiene dinero Yo lo entiendo Entiendo el razonamiento De mi papá Porque Vivíamos El día a día El día a día Nosotros Pero era duro Decir No tengo tiempo De estar mal Era Bueno Me siento muy mal Dale para adelante Y ¿Qué te pasa? Bueno Eso A mí Por ejemplo A pesar de que no terminé Muy bien Con mi ex novia Yo es algo que le agradecí Años De hecho hoy Fue como un gran Cable a tierra De un montón de cosas Que yo me tragaba Ella había cosas Que sabía de mí Y no sabía nadie Y creo que esas cosas Son muy muy importantes Algunos tienen con la madre Ese vínculo Otro lo tienen con la novia Otro lo tienen con un hermano Otro lo tienen con un amigo Sí Las personas también Cambian O sea En mi caso Por ejemplo Claro Se divorciaron mis padres Y sí que La relación Entre toda la familia La cambió Pero sí que Mantener ese vínculo Es importante O sea Tampoco hay que tomarse Las cosas muy personal Y hay que O sea Aprender De cada persona De toda persona Se puede aprender algo Y hay que quedarse con eso Pero sí que La verdad Nos estamos poniendo Muy filosóficos ¿No? Sí Pero está bárbaro Esto pasa mucho En todas las entrevistas Sí 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 Hay pibes que Hay amigos Que se han puesto a llorar En el stream Todo Hubo Pablito Castillo Que seguramente está viendo Le mando un abrazo muy grande Es un comediante Allá de Argentina Y le hice una pregunta En un segmento mío De stream Acerca de De la madre Y claro Yo No sabía tan a fondo Lo que era Para él su madre Y no Y en un momento Se puso a llorar Y yo lo tengo tanto Como un pibe del humor Que yo no sabía Si me estaba jodiendo Si era real Si no era real No sabía qué hacer Yo en ese caso Con los hombres Soy muy Bueno, ¿qué hago? O sea Porque a mí Cuando yo lloraba Era, bueno Y a los hubo Venía mi vieja A abrazarme ¿Entendés? Como que Si se pone a llorar una mujer Yo la abrazo La contengo Pero con un hombre No sabía qué hacer Y me pasó en el stream Entonces Lo banco todo Pero bueno Pero pasa, ¿eh? Pasa, pasa No, es bueno Llorar O sea Es Es un fenómeno Que yo creo que es necesario Al final O sea Yo creo que todo el mundo Llora O sea Con una o otra frecuencia Pero sí que Es algo normal Porque si estás muy contento Lloras Y yo he llorado De la risa Y si estás muy triste También lloras Pero No te estoy trolleando Ahora, ¿eh? No, no, no Estoy pensando Pero si lo miras así No ¿Tú ¿Cuál fue la última vez Que lloraste? Hace ¿Cuándo fue? Fin de semana Estuve en Madrid Y Me enteré Antes de venirme acá Me dijeron que mi perro De toda la vida Que tiene 15 años Que es Argos Tiene un tumor en el ojo Yo me enteré Dos semanas Antes de venir acá Y cuando Yo me enteré Digo Voy a estar tres meses En España Espero que Que llegue Entonces, bueno, nada Él estaba muy bien Yo sabía que andaba con dolores Mi mamá, por suerte Es una mujer increíble Que se encarga de él Como Argos tiene la vida Que no tiene un ser humano O sea, es un perro Que vive Vive 15 años Vos lo ves Parece de 8 Porque tuvo una vida tan buena Que nadie puede creer La edad que tiene ese perro Pero bueno Tiene un tumor Y el otro día Yo estaba Tuve un presentimiento Pero fue increíble No había hablado con mi mamá Desde que vine a España No la llamé O sea, hablábamos por WhatsApp Pero nunca la llamé por teléfono Me desperté en Madrid Digo La tengo llamo a mi mamá La llamo No me entendí Lo llamo a mi mamá Y le digo ¿Qué está pasando? O sea, que no me conteste el teléfono No sé, Jero Me dice Yo hablé con Carlos La pareja de mi mamá Digo Carlos, no, mirá Jero, fue al veterinario Porque algo andaba mal del ojo Yo Tengo ese vínculo con mi mamá Y con gente tan fuerte Que yo No sé por qué lo presiento Dice Mirá, no Mirá, hijo Me mandó una foto Estaba casi con el ojo cerrado Que a mí lo que más me duele Es que él sufra dolor Porque aparte es un perro Que no tiene ningún tipo de maldad Entonces el perro Cuando él tiene dolor Empieza a caminar De noche No duerme Y pobrecito sufre Y es lo que no queremos Nosotros Y lo quería Un veterinario que hizo operar Yo no estoy de acuerdo Con operarlo Porque hay que sacarle el ojo Lo voy a operar Y capaz que le tocas Y se muere de metástasis En un mes Entonces, bueno, nada Toda esa situación A mí me tenía muy O sea, me supera A mí me supera Y el hecho de no poder hacer nada De estar acá Y de que tampoco Estando allá Podría ser mucho Y nada Hace un momento Donde sí O sea Estaba con gente y todo Y yo no me voy a poner A llorar delante de gente Pero me voy Lloro Y la verdad que sí Me la pasé Un día estuve re mal Porque no querías llorar Delante de gente Claro ¿Por qué? Para mí el llanto Es algo Como muy íntimo O sea Ojo Me ha agarrado Me ha agarrado una crisis Hace poco en stream Me ha agarrado una crisis en vivo Que Que no la pude condenar Porque el stream Para mí es Me lo tomo tan en serio Que además de hacer mi trabajo Es parte de mi vida Y bueno En vivo te pasan cosas Y pasan cosas Mientras yo estoy 12 horas Frente a una cámara Y te pasa una Y te pasa otra Y yo venía de mil quilombos Y de una noticia de mierda De eso Enterarme Que habían filtrado El teléfono De la casa de mi papá Llamando a la casa de mi papá Dejando un mensaje Al lado de la mañana Mi papá es una persona Que está enferma Entonces Yo ya estaba superado Y No lo aguanté No lo aguanté Y dije Bueno Gente No estoy bien El que se quiera quedar en stream El que se quiera ir Lo respeto Que se vayan Porque No Quizás no es cómodo Verme mal O quizás yo me voy a callar la boca Voy a estar en vivo Y no voy a hablar Pero generalmente Cuando yo tengo una Con alguien Estoy así No solo yo la gante Poca persona menos Lo que me llama la atención Y Y Dudo un poco Es Tus seguidores O sea De Twitch Si de verdad Disfrutan Oyendo estos temas O sea Que son muy Sí ¿No? O sea A veces Está bien hablar de cosas Malas ¿No? Pero No sé O sea Pregunto O sea A tus seguidores Les gusta Hablar de temas ¿Sabes por qué? Un poco de negatividad No Porque no es negatividad La vida Esto es parte de la vida La muerte es parte de la vida Las despedidas es parte de la vida Que te dejen es parte de la vida Que es toda la vida Podemos mirar para un lado Hacernos revoludos Que no pasa nada Pero las cosas siguen pasando Entonces Hay muchos que están Atrás de una pantalla Que Sienten empatía Por las cosas Que a vos te pasan Que dicen Creen que nosotros Somos robots Que Como nos reímos Como trabajamos De entretener Y qué sé yo A mí me llaman robot Siempre Pero por el nombre Díde Ahora Ribotril Ahora Ribotril Yo creo que Igual A mí Te digo la aposta Mi stream hace años Que yo ya no me No me pongo a pensar Qué le gusta a la mayoría O lo que no Yo hago lo que a mí Se me canta un huevo Y al que le guste Que se quede Y al que no que se vaya Se lo dije Lo digo desde el día Que Que tuve el coraje De decir Yo hago mi contenido Y como yo me rompo el orto Estando Tanto tiempo Frente de una cámara Pensando luego Lo que mierda sea Nadie me va a decir A mí Si me va mal Que se vean los números Y si me va bien Que se vean los números Y si no se ven los números Lo peor es lo que yo hago Si Si yo me guiara Por lo que quiere la gente Sería un tipo Totalmente Falso Que va para donde Sopla el viento O sea Un veleta Entonces Qué es lo que mide hoy Jugar a la mongas Voy a jugar a la mongas Y yo capaz que no me gusta Y me Y qué Ahora el fanlice Vamos a jugar al fanlice Todo para tener números Yo nunca lo hice Nunca lo hice ¿Te sientes orgulloso? Sí También ¿Crees que no es lo normal? O sea Actuar de esta forma Guiándote más Por lo que te gusta Y como te sientes cómodo tú Esto no es lo normal ¿No? O sea Yo es que estoy muy fuera De lo que es Twitch Los que hacen streaming Pero sí que ¿Qué crees? Que los streamers Se guían más Por lo que quieren los seguidores O seguían más? Hay streamers que sí Y yo no lo juzgo a ninguno Cada uno hace lo que quiere Yo sí sostengo Que no negocio eso Si mis números Tienen que ser malos Serán malos Y punto Estás contento con tu número Sí Por el tiempo que llevo en esto Es una locura Hay que estar siete años Ocho años Y estar arriba Estar más abajo Estar arriba Estar más abajo Psicológicamente Te arruina eso Yo ahora no lo pienso tanto Y creo que La trayectoria que tengo Me respalda Para un montón de cosas Pero Creo que La gente que me mira Sabe Que alguien está viendo Y sabe Y justamente creo Que lo que más deben valorar de mí Es que soy genuino Vos nunca vas a entrar acá Y te voy a estar hablando Lo que no es real O que yo no creo Si lo estoy haciendo Es porque lo creo De hecho Que vos vengas acá Es porque yo creo Que vos tenés que estar acá Porque Hay mil creadores De contenido en España Que podrías estar contentando Pero yo quería Que vos estés acá Porque vos sos el tipo Que durante un año De streaming Capaz yo miro tus videos Y a mi gente le gusta Y a mí me gusta verte Entonces Yo elijo mi contenido Yo elijo a quién Quiero llevar Así donde vos En un programa como este Lo tuve Desde Duki Hasta Fútbolistas Hasta un montón de cosas Y siempre fue Porque yo quería Que estén ahí Y no me importa Quien mide más Quien mide menos Quien Yo creo que De todos los De todos los domingos Que he hecho Puedo sacar Algo increíble De cualquiera Bueno vamos a ver Que salga de tener Si No 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 A mí ya El que me hayas contado El detrás de escena De varios La charla filosófica Yo me quedo mucho Con estas charlas Creo que Que también A ver Por eso yo le digo A la gente Que este tipo De stream Te muestra Lo que es La persona Yo podría sentarme A hablar nada más De tus videos Y decirte Bueno Dida Gracias por venir Podría sentarlo a Duki Y decirle Mostrar Hablame sobre tu disco Desde el fin del mundo Sentarlo ahí Y decirle Contame Desde todo de oro Sentarme Y decirle Y decirle Che bueno A ver Y haría lo mismo Que hace cualquier periodista O cualquier entrevistador Pero detrás de Didak Ribot Que se mete en una fuente A jugar los Juegos Olímpicos En una plaza Hay una persona Que Lógicamente Claro ¿Y cuándo se ve la persona? ¿Entendés? Claro La persona se ve Quien realmente me conoce Lógicamente El público que tengo detrás Pues no O sea No conocen Al Didak Real O sea Conocen al Al personaje Claro Pero que tampoco dista mucho De lo que es Mi personalidad Tampoco dista tanto Pero ahí hay una Bueno Para ahí hay una creencia tuya Porque El que ve tus videos No se imagina ni en pedo Las cosas que os pensaba Yo cuando Yo si me quedo Con lo que miraba De tus videos Oye Dicen que Necesito agua Un poco de paciencia Que yo no estoy acostumbrado A hablar Durante ¿Cuántas horas llevamos? ¿Puedes traer el agua Que está en la heladera Por favor? Y agarra dos vasos Claro No saben que ayer Salí de Farral Llevo tres días de fiesta Tío ¿Te imaginas? Entonces Tráeme Hay Unos donuts también Es que tengo hambre Hay donuts Se han traído donuts ¿No? ¿Quién? ¿No hay donuts? Pues unas magdalenas O algo Tío Estoy muerto de agua ¿Cuánto duraban los esterings? O sea Tú puedes estar durante horas así Es que soy un tío muy activo 12-24 Yo si hiciera stream No sé qué haría O sea A lo mejor me pongo a hacer Aquí flexiones Me pongo a A entrenar Yo qué sé Yo creo que Es bueno ¿Eh? Claro que es muy Cuidado que sales del plano Agüita para momo Y agüita para didá Entonces te decía Te puedo asegurar Que yo cuando te Te llamé para venir acá No me imaginé Que eras así En qué sentido En tu forma de ser En lo que pensás En las cosas que te he preguntado Me has respondido cosas Que a mí me dejaron Desencajado O sea No esperaba Por eso yo te digo Que a veces Este tipo de cosas Muestran que hay detrás Vos dijiste Sí Los que conocen a Didac Son los que están con Didac Sí Tu amigo Tu pareja Tu familia Sí Saben quién es Didac Claro Pero después de un video Nadie puede sacar Qué es lo que Más en un video Donde vos actúas tanto A no ser que te hagan una Hagan esto O te hagan una entrevista O sienten a un familiar tuyo Y que digan Como me digan Nadie va a saberlo Es muy difícil Es difícil Claro En mis videos Pero sí que En mis videos Parezco un tío serio ¿No? No me río nunca En los videos Pues esto sí que Hay mucha diferencia Con la realidad Estoy todo el día Riendo O sea Por cualquier cosa Soy un tío Pues Se me dotan las arrugas Y todo De tanto ¿No? De tanto reír Sí O sea Tengo Y esto pues sí que Hay una diferencia En los videos Que en los videos Quiero hacer un personaje serio Porque creo que es Es mucho más gracioso Y es mucho más fácil Hacer un O sea Lo que es el humor Le da un toque Más gracioso Cuando se hace Serio Sí O sea Muy serio Porque Porque la gracia está En que vos No caigas en la risa Claro Y que la otra persona Entre En realidad O sea A ver A mí me causa Más gracia El humor De lo real O el humor De lo que No se espera Que el chiste Absurdo De Paso a esto Por eso creo que los bloopers Son la cosa que Yo me puedo poner a ver Fails y bloopers Durante horas Porque una persona Que va andando En una patineta No piensa que Se va a pegar Un palo bárbaro En una escalera No estás esperando Que pase algo así Y te vas a cagar de risa Entonces Creo que Lo más divertido Es justamente Lo que no No se espera Y las reacciones Que yo creo que ahora Podríamos sentarnos ahí Y quiero ver El del azúcar Y el de la pared Porque O el último Si quieres En ese si que es algo serio Bastante serio La verdad Tuve un mal día ¿En serio? Lo parece No Lo parece porque es algo como Ok Agárrate la silla Vamos a La silla es Lo de fumar o la silla La silla La silla ¿Cuánto llevamos de directo? Tres horas No está mal No, no No, no Está muy bien No está mal Yo te dije Se pasó Se pasó volando Si He hecho una meada Tío Si No sé Que me pasa Últimamente Que me hago mucho Yo tomo mucha agua Últimamente ¿Qué? Yo estoy tomando mucha agua Desde que vine a España Pero real Estoy tomando Dos, tres litros por día Si Bueno Al cuando bebe el agua Bebed agua Chavales Muy importante Cuatro litros al día Mínimo Ya vieron que A ver José María Y pero José María Bueno José María Era el que hacía El de la llamada Amigos De nada Una banda Cuatro litros Es mucho Creo que Creo que ya tomar Más de cinco litros Hace mal por día Sí O sea Todo en este O sea Dos litros Suficiente Dos Dos litros Y no es porque lo digan Que es lo típico Que te dicen No Dos litros de agua Es todo depender A persona De la composición corporal De cada uno Pero ¿Te gustó el stream? Sí Me he sentido cómodo Tío Gracias por invitarme No No de nada Te estabas Pensando en poder Reprender stream Hostia Pues no estaría mal Primera clase Para que empiece stream Que no tengo ni idea O sea Tú ahora me dices Empieza un stream Y no sé tío O sea Yo de informática Yo no O sea De Por ejemplo Los vídeos Yo podría aprender A editar los vídeos Pero prefiero Que una persona Que sepa Pues Me lo haga Me haga el trabajo O sea Cada uno tiene su labor No hace el trabajo Que le toca Pero sí que Aprendernos Está Está bien O sea Que Que sigue Creo que podrías Tener mucho Contenido de humor Si haces stream O sea O quizás Ser como el crítico De humor O algo así Lo que pasa es que Yo aguantaría Una hora O así O sea A ver He aguantado Tres horas Porque estoy contigo Y hostia Me siento cómodo Vamos hablando Pero hostia Yo creo que O sea Valoro Lo que hacen O sea El trabajo Que hay detrás De los streamers Estar horas Entreteniendo a gente Es chungo O sea Es muy difícil O sea Lo que hacen Los top ¿Quién es Los más top De España Ahora mismo? El Rubius Rubius Auronplay Y Ibai E Ibai Claro Yo diría que igual Para mí Es Ibai Es difícil Tío Durante horas Entretener a gente Y no parar Es re duro Creo que Que la gente Que Que menosprecia El trabajo De streamer La sentás acá Y diez minutos Y entra en crisis Sí, sí Real Entra en crisis Ibai sin duda El Chocas El Chocas Y Lohuan Es bueno Pasa que el Chocas Amigo Entiendan A nosotros nos gusta Pero es medio Border también O sea El Chocas No le gusta A todo el mundo Ahí va Y lo mira A todo el mundo El Chocas Me encanta A mí Es mi favorito Pero Es que estoy muy fuera Tío De lo que es Twitch O sea No conozco Nadie O sea Si me dice Rubius Y Rubius Sí Igual A mí no me gusta Rubius No me gusta Me gusta un poco más Me gusta Ibai Y Abronplay Me gustan los dos Pero de España Me quedo con Con El Chocas De acá Me quedo con El Chocas Dejen de poner Nazareno Los voy a banear Los que ponen Nazareno Nazareno Sí, ya me tienen Por ¿Tú qué eres? Nazareno Nazareno es un creador Era Un personaje Del mismo Programa de video match Lo hacía Un pibito Mr. Jagger Este sé quién es Tío Mr. Jagger Sí Otra vez Sacarás tomas falsas Didalks Sí Las sacaré ¿De qué? Seguramente cuando empiece Twitch Sí Del tiro Sin problema Sí que tengo Bueno, tocará revisar Los brutos De discos duros Pero de TV Tengo Tengo material No estaría mal Hacer solo un contenido Exclusivo para Twitch Sí, se puede hacer Muchas secciones Yo creo que Estaría bueno Dividir un contenido Para YouTube Y después un exclusivo Para Twitch Y que solamente Se pueda ver en Twitch Y después no se suba A YouTube Chao Tiene que explotar Tiene que explotar Yo lo miro a ti Ah, pero Es que no es fácil O sea, si empiezas Si empiezas en el streaming Pues Tienes que hacerlo bien O sea, porque yo pasaría De empezar Y hacer un directo al mes Que yo creo que Es lo que me pasaría Y pero antes que nada Antes que nada Sí Está bien Pero Yo lo haría Pondría cuatro directos por mes No es nada No es nada Dos horitas cada uno Tres horitas Vas a ver que Cuando empieces a pausar Los videos Y empieces a explicar Y empieces a hablar Y qué sé yo Se te va a cortar Vos fijate que Nosotros nos quedamos Más o menos Viendo tus videos Y qué sé yo Eso fue una hora Hostia, sí Hemos visto Una hora solo viendo Eso fue una hora Y vos ves la duración De los videos Y es mucho menos Bueno, empezamos Con la primera clase, ¿no? Sí, creo que Como Creo que estuvo muy bien Lo bueno es que No le tenés miedo a la gente Primero enciendes el ordenador, ¿no? O sea, para empezar un stream Esto El enchufe Después el ordenador Esto es parte del ordenador Esto es azúcar Las dos pantallas Se utilizan siempre, ¿o qué? O sea, un buen streamer Utiliza dos pantallas siempre Es cómodo Es más cómodo Yo tengo una solo No, pero el chat Yo uso En realidad Una época Usé A ver, yo uso Enchufe, enchufe Esto es enchufe, tío Esto Esto no es enchufe Yo en realidad Tengo tres en mi casa Tengo En esta El OBS Así como lo ves En esta Tengo el chat Y en la otra Tengo Cómo se ve el stream Porque yo en Argentina Tengo una conexión de mierda Y en realidad Acá también Eso le pasaré Igual en Twitch Europa Ha estado Teniendo problemas Entonces yo El retorno Miro mucho Cómo sale A ver si se me está pasando algo Pero Tampoco es Ultra necesario Con dos monitores Estás re bien Y las escenas Las controlas con este Hostia, sí Esto es cómodo, ¿no? Esto es como La ruta Director de De un canal O sea, te simplifica Muchísimo eso Stream Deck Stream Deck Y bueno Te vas Para mí Te tenés que ir a hacerlo Tienes que tener Muchos contenidos Sí Sí O sea Lo que has hecho Fuera de los videos Creo que tenés una valga Lo que pasa Es que soy muy de calle Tío O sea, soy muy de De no estar sentado De no tener que salir De la zona de confort Tu zona de confort Es la calle Yo no doy cuenta O sea Tú zona de confort En la calle Porque cuando haces Un video como el Del azúcar O el de la electricidad Para mí que son Pero top Top O sea Tendrías que hacer más de esos Yo me vuelvo loco O sea Yo Yo Me parece que soy mejor Es que Yo es que dudé O sea Cuando hice del PC El del azúcar Yo dudé De que gustaría Y mira que Una vez Publicado Pues Me gustaron mucho O sea La peña Pues joder El video del PC Del azúcar Hostia No, no A ver Quiero que hagan una encuesta Hagan una encuesta en el chat Y pongan Si quieren Si les gusta más El contenido que hacen en la calle O los de la arena Los del azúcar Y la electricita Pero a ver Ahora dejando al margen La conversación que hemos tenido Ahora no me pongan No, no Me gustan más los del azúcar O sea 100% sinceros Por favor Sí, sí Sinceridad Yo Mucho dicen los dos A ver Cómo va esto Esto que entero hace Hay un moderador Sí, sí Moderador es Calle Hostia Qué guapo ¿No? Esto Mira Que hay mucho Que le gusta más la calle Está bastante Bueno Mitad Es la mitad Es el 50 No, menos Hostia Claro Le gusta más calle ¿La estás viendo ahí La encuesta? ¿La puedes ver? No Creo que salís Si no te molesta salir en cámara Creo que la puedo ver Hostia ¿Ves? Va a 67% Que son 1000 votos A 490 votos 500 Va subiendo Pues muchas gracias Lo tendré en cuenta No Los zooms Uy ¿Cómo no pusimos los zooms En la encuesta? Los zooms son increíbles Los zooms son increíbles No, no, no El zoom Para mí es Fuf, súper latino En la vez Más gente Distintas reacciones Esto es cierto Tío ¿Quién está De día Está su representante Y una persona X? Y una persona X Todos son buenos Corta No, los zooms ya fueron Nada que ver Pero nada que ver Para mí los zooms Nunca van a pasar de moda Lo de zoom Lo petó en su momento Pero Claro Después se normaliza Tenía Un vídeo de zoom Tenía las visitas Que un vídeo De La universidad De escaleras mecánicas De cualquier cosa Pero Me petó mucho al principio Pero sí que O sea Tengo la duda De El primero que hice Mira Cuando empezó la cuarentena Del COVID ¿El de la computadora? No Los de zoom 3.4 millones De visualizaciones El del enchufe 3.1 Pero ¿Ordenador hackeado Tiene más? No, esto es una ¿Este quién es? ¿Este es un streamer? Un gilipollas ¿Y eso? ¿Soy yo, boludo? Claro Yo 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 Alero El de las Olimpiadas Justo Mira La reacción De las Olimpiadas No, no Si Ya sé Que ha Reaginado A A Todos A Todos Los Todos 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 Los que ha Subido Este está bueno ¿Te gustó este? Sí Mira, boludo Tienes una banda De visualizaciones Es una estupidez 16 millones De visualizaciones Este video Pero es que esto O sea Es fuera De lo normal O sea Yo entiendo Que una persona Yo que sé Ahora mismo Con 4 millones De seguidores Pues Lo normal Es tener 500 mil Un millón De vistas Por video O sea Yo con eso O sea Yo creo que es lo normal Si Si un video Tiene más vistas Es que O sea El canal Va muy bien ¿Sabes? O sea Yo que sé Otro ejemplo Dime Un creador de contenido Tocho En YouTube En YouTube Bueno A mí me gusta Una piba Que hace Exploración urbana Que nunca me acuerdo O sea Comparando Me gusta Dross No Comparando Con los seguidores O sea Las suscripciones Podemos ver a Dross Creo que Dross Es un buen ejemplo Para eso Dross 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 Tiene 21 millones De suscriptores Es mucho Tío Y tiene 1 millón 300 2 millones 300 Claro O sea Vos tenés Boludo Vos tenés Una Si Una cuarta Parte No Una quinta Parte Casi Una Casi Una quinta Parte Para un poquito Más de una quinta Parte De lo que tiene él y tiene la misma cantidad de reproducciones Es una estupidez O sea, no No tiene sentido que este Este chabón Que es un creador que no tiene la puta madre Tenga tantos suscriptores Pero tenga las mismas reproducciones que vos Claro, una cosa son las Suscripciones, pero mantener A tanta gente Mantener las visualizaciones En todos los vídeos Es una locura Este tío Hace cuatro días, boludo, mirá este, tres semanas ¿Qué mierda dicen? No sean pelotudos Pónganse a ver Tres semanas, cuatro semanas, un mes Y no pasa de los Dos millones de reproducciones ¿De qué están hablando? Estos que tienen cinco años, sí tienen 22 millones De reproducciones Esto sí es entendible Siete años y 18 millones de reproducciones Dos gorditos que toman El latino Somos gordos felices, ¿no? Sí Se puede decir que sí Dross para mí es un Es un muy buen parámetro Para saber el tema de ¿Dross? ¿Esto qué es? Dross es un creador de contenido Medio dark Está bueno Ah, vale Este El que hemos mirado Estábamos viéndose Pues eso O sea, si tiene 22 millones No, no, pero Por eso, tío Vos tenés muchísima cantidad de reproducciones Por Por la cantidad de suscriptores que tenés Claro, pero Es que al final Que es algo que Que tienes en cuenta Que puede ser temporal Que puede acabar O sea, yo te digo Lo normal Yo qué sé Con 4 millones de seguidores Yo creo que Lo normal es que tuviera Yo qué sé 500.000 O sea, sería un número 500.000 Sí O sea, sería Algo normal Sí, bueno Yo no llevo a los millones Y tengo Puedo tener 500.000 En alguno Claro, depende Si se hace viral Y Sí, sí Hay contenido más lindo Y hay contenido más vistoso Y hay contenido más De moda Por así decirlo Y puede llegar a captar Alguna reproducción más Pero para la cantidad De suscriptores que tengo yo Tengo muchas reproducciones De todas maneras Pásalo Mi fuerte No es YouTube Ya Twitch Pero a ver Esto es muy relativo O sea, los vídeos Pinchan O sea, tú subes un vídeo Uno te hace 6 millones En un mes Y otro lleva un mes Y te pilla Un millón O sea, te pincha Y es lo que hay Pero no hay que rayarse O sea, son etapas O sea, YouTube A ver No No tengo ni puta idea Pero supongo Que hay un algoritmo Que YouTube va A su vida Y bajadas ¿No? Y tú tienes una época Que te sube el canal Tienes visitas Te va bien Y luego Pinchazo Una bajada Y después vuelve a subir Y así sucesivamente Y es lo que hay O sea, funciona así Bien Están baneando gente ¿Qué? ¿Nos están insultando? No, no, no No, hay gente que Tira mucho spam Pum, pum, pum Como Didac Es mucho más que vos Tono falso Ok No duran mucho Cuando pasa que Hay muchos que se meten Para llamar la atención Y en realidad no son muchos Son la minoría Pensad que tenemos 7000 personas Didac, pasa la dieta Pues esta mañana Dos magdalenas Un vaso de leche Un colacao Y tres galletas No, pero es la verdad O sea, no os voy a mentir Yo soy un cerdo Comiendo, eh ¿Sí o no? Pero tenés que consumir Tenés que consumir Muchas más calorías Entonces Es que, tío Yo, o sea Lo que es la dieta O sea, como Lo que me sale De la polla Sí, tío O sea O sea, lo quemo Lo quemo, tío O sea Estoy pesando ahora 100 kilarros ¿Sabes? Uf Bien ¿Estás bien? Es proporcional Sí, es proporcional Con la altura Con la masa muscular Sí, con la altura Es proporcional O sea, más o menos ¿Cómo estás tan marcado entonces? Entra una más, boludo Tan déficit calórico Si no, evidentemente No se podría Qué déficit Estoy siempre en superávit Yo Siempre en superávit Siempre en superávit La última vez Que estuve así Más definido No sé O sea, definido Te hablo Un porcentaje de grasa Bajo O sea Que te ves bien ¿No? Pues hace mucho, tío Porque eso La puta es la dieta O sea, entrenar Es muy fácil Entrenar A mí me sale solo Porque es O sea, mentalmente Lo necesito Me lo pide el cuerpo No es como una obligación Que tenga Si no Claro Es la ventaja ¿No? Y creo que Es lo mejor Que se puede hacer El momo Es full creatina ¿Tomas creatina? Nunca toqué nada Nunca mide Un día Un día hubo Un boludo Que puso Tomás creatina No sé qué Y yo Justamente No puedo tomar nada O sea Yo llego a tomar algo Y me pongo Muy grande Tengo mucha facilidad Para crecer muscularmente O sea Yo tranquilamente En 15 días Te puedo aumentar 2 kilos 3 kilos De razón muscular Pero Después me cuesta mucho Paso adelgazar O sea Yo no adelgazo Tan fácil Claro Esto depende Del tipo de fibras Que tengas Depende del metabolismo Genética No El tipo de fibras Que tenga una persona Pues depende de eso Y obviamente Genética también Yo la verdad O sea Trato de Por ejemplo En el gimnasio Hago poco espalda Porque ya tengo La espalda muy grande Ahora estoy Ahora estoy haciendo Mucha pierna Que por eso Me terminé desgarrando Ahora el gemelo Porque venía matando Venía matando Las piernas Y venía con una contractura Que no le digo hola Pero Pero Las piernas El preparador físico Me dijo Que tengo que mover Músculos grandes Que es la mejor estrategia Para bajar el peso En mi caso Pero Por ejemplo Músculos chicos No estoy trabajando Onda bíceps Tríceps No estoy trabajando Estás jodido Del Ahora estoy jodido De lo general Estás jodido Sí, sí Me lo desgarre Tendría que ir Hacer una ecografía Para ver De cuánto es Pero No tengo ni nada Yo sé que el desgarro No hay nada que hacer No hay que reposo Así que Me dicen Didal Que estarás en el Rewind Hay Rewind Este año Y yo no me entero Tío O sea A mí si no me llaman ¿Sabes? Si no ¿Qué es eso? El Rewind Hispano Lo vi El video Lo vi El año pasado Lo vi No sé si se hace Este año ¿No, tío? Mira el ignorante este Dice Ecografía Y se ríe ¿Cómo te pensás Que se sacan Los desgarros Perotudo? ¿Estás embarazado? Sí ¿Creen que el ecógrafo Solamente detecta A las mujeres con embarazo El ecógrafo se utiliza Para un montón de cosas Para coágulos Para desgarros Para derrames internos Para un montón de cosas Es una ecografía Pero bueno Más fácil es ser un ignorante Y poner en el chat Oh, ecografía Ja, 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 ja Diga, muestra los bíceps A ver ¿Qué, qué? Muestra los bíceps Dice A ver Hostia, tío Pero Esto que es una Y pasa que todos saben Que estás retrabado Bueno El bíceps ¿Qué músculo es? Bueno, vale Me lo piden Vale, va ¿El derecho o el izquierdo? El que vos quieras Yo creo el derecho No, no Me sorprende el antebrazo No tiene sentido Tu antebrazo O sea Boludo Tienes el antebrazo Casi del mismo tamaño Que el bíceps Sí El antebrazo siempre He tenido facilidad No, es terrible Creo que es el antebrazo más grande que mide Si me mide No sé cuándo me mide Pero sí que tengo Pero nada Pura gordura Chavales Están ya los donuts Gracias Gracias Te he dicho los de chocolate Esos Eso sí Los donuts Están ganando ¿Qué edad tiene Didak? La gente cree que las dos personas que están afuera Una es una piba que está conmigo Didak besa a Momo No hay chance No hay chance No hay chance Yo no le tengo ganas a Didak Por ahora El día de mañana lo sabemos O sí Hostia ¿Cuántos viewers hay ahora, tío? 6.500 Curiosidad Hostia No está O sea, está muy bien Está muy bien O sea, mantenerá tanta peña El horario Aparte del horario Yo pensaba que este horario No es el horario O sea En Argentina Ahora son Las 6 y 20 de la tarde Arrancamos muy temprano Ah, porque No, pero tengo más gente Porque tengo en otra plataforma Estoy en dos plataformas A lo mismo tiempo ¿Cuál es el nombre real de Didak? Didak ¿No? Sí, no lo entiendo Lo que pasa es que no están acostumbrados A ver el nombre de acá No, no pasa nada Yo respondo, tío ¿Por qué estás tan grandote? ¿Por qué como como un cerdo, tío? ¿Pedazo? 7.25 Uh, tienen razón Son las 7.25 en Argentina ¿En Argentina? Yo miré así y digo Qué raro Didak, el vikingo follador Vikingo puede ser Lo otro Pues tenemos problemas, chavales ¿El vikingo follador? Sí Dios mío Bueno Bueno amigo ¿Cómo te la pasaste? Pues genial ¿Sí? Otra vez Muchas gracias por la invitación Ha sido un placer, tío ¿Te esperabas esto O te esperabas algo? ¿Qué te esperabas? A ver, no te conocía O sea, en persona Y no sé O sea, hablando Ya con O sea, por redes Ya me transmitías confianza ¿No? Y digo Ostras Pues no No me ha decepcionado Para nada O sea Me he sentido cómodo Muy a gusto Tienes una audiencia Está, bueno Está media loca Sí Está media loca A ver, me han insultado No pasa nada Libertad de expresión No, no Pero eso Pero no Yo os quiero mucho Igual No, no, no Pero prepárate Porque esto pasa así Vas a tener el imbécil De mierda Que te mira hace 5 años Sí No pasa nada Y que sabe mucho de tu vida Como pasa a mí No pasa nada Y se acuerdan de cosas De hace 5 años Porque son topos de mierda Que están acá Y son fanáticos Y van a la calle Y te piden una foto Y donde vos le llegas a decir O sea No tiene los huevos Venir y decirte en vivo Che tal cosa Porque le doy vuelta La cara a una pina O sea, son cosas que no Pasan Y te van a pasar En cualquier lugar O sea, en las redes Yo creo que vos Si te pones a leer Los comentarios de YouTube Debes encontrar eso Pero el hater de acá Es diferente El hater de acá es diferente Hay que quererlos igual A los haters A mí nunca Me ha venido un tío Por la calle Y me ha insultado Nunca Porque no tiene O sea, el hater De la red social Es el cagón El tipo que te quiere Que te tiene bronca No te lo va a decir En un chat Ni te lo va a decir en Twitter Te lo va a agarrar Y te lo va a decir En la calle Y te va a apurar Entonces El que realmente Tiene algo que decir Te lo va a decir en vivo Yo tuve la suerte De encontrarme Con el millor Por ejemplo Un youtuber de acá Con el que Yo tenía bronca Y yo no le dije nada Por pibas Se lo dije en persona El otro día En el evento mundial de Globo Entonces si vos tenés algo que decir No se lo voy a poner en Twitter Ni se lo voy a poner en chat Se lo voy a agarrar Y se lo voy a decir en mi cara ¿Quién te va a insultar Si lo agarras Y lo dormía? No vamos Hace una pulseada Olvídese Estás rebajado Dida Rebajado La gordura ¿De qué? ¿Me habías más delgado? Yo te vi más delgado Desde cuando arrancaste A hacer contenido Si, ¿no? Si, si, si A ver Estás más toro Estás marándote Como que lograste pasar de De estar gordo A menos gordo De convertir todo a masa Puede ser Has transformado mucho en masa Y aparte sos muy atlético Se notan los videos Si Te mueves mucho Te mueves bien No sos tosco No, a mí me gusta Todo lo de riesgo O sea A mí me Me gusta hacer El mortal A veces me he partido ¿Has ese? ¿Has ese una huella? Si, si Con 100 kilos A ver Tampoco Hay gente que lo hace Tiene un video, Carmen Pesa más O sea Hay gente que Vamos a ver el celular de Carmen La verdad Tú tienes video haciendo el mortal, ¿no? ¿Quién es Carmen? Yo ¿Quién se llama Carmen? Estoy tan acostumbrada A decirle Carmen a A la Carmen, te llaman La que se encarga de todo En la casa de Ibai ¿Cómo se llama? Ni idea Carmen Ah, vale Lo dices por eso En los directos de Ibai La que ayuda Se llama Carmen La que está con Ibai Atrás de todo Es Carmen Hay dos Carmens Ahora ¿En serio se llama Carmen? Las dos Carmen ¿Tú te llamas Carmen también? No, ella era Un nombre muy raro No lo voy a repetir Pero Es difícil, ¿eh? Parecía griego Sí, es un nombre griego ¿Qué dices? Sí Me la juego que sí No lo vamos a decir acá Pero ¿Te gusta el nombre? Sí, sí Todos los nombres que yo no conozco Es que Antonia es un nombre muy bueno Ayer conocí una piba Que trabaja en el staff de Ibai Que, o sea, es parte de los que producen los streams especiales Que se llamaba Carlota Carlota Nunca había conocido una Carlota Es un nombre catalán ¿Sí? Sí Carlota Nunca he conocido una Carlota No, no estoy en el departamento Mira cuántos kilos levantas de pecho plano Bueno, es Pres de banca, ¿no? Lo he dicho Carles Carles Crucé el chico que me dio el parabo Fue Carles O Carlas Amanda, dice uno No, no era Amanda ¿Encontraron el video? Sí, bueno, estoy comprobando que sea Uh, no, sabemos Tenemos algún video Bueno, bueno Vamos a ver el video Vamos a ver el video ¿Por dónde me lo...? Pero me voy a tener que poner el celular acá, ¿eh? Como tenemos otra acá Es que tengo varios No sé si te ha dado la voltereta Próximo video de Zoom Pues mira Es que difícil, ¿no? Encontrar Zooms Sí, es difícil, ¿eh? Porque hay Te encuentras a muchas clases Que son niños, tío Y no puedes hacer un video Con críos, ¿sabes? O sea, derecho de imagen Es complicado No puedes sacar niños En el canal, ¿sabes? Complicado Diga, ¿qué signo zodíaca? Soy virgen Digo, virgen Virgo, virgo Soy Máximo, virgolini Virgo y virgen ¿Te gustan Jackass? Por supuesto La hostia Uy, Jackass Pero serie épica Pasa que es muy gordo No lo puedo poner acá Porque pueden aparecer Siapitos Sí Culos Sí, sí, sí Te banean, seguro Dita, ¿tomas mate? Sí Boludo, yo Yo soy argentino Pelotudo Mira mate Pelotudo Me encanta como quieren imitarnos a nosotros No, pero no sé Es muy difícil Es muy difícil Yo me di cuenta que les cuesta mucho imitarnos a los argentinos Muy difícil Y hacen como un cantito que no tenemos No Y no es así Pero yo creo que a nosotros nos hagan mejor hacer el español Que ustedes en argentinos Eso es más fácil Pero imitar el acento argentino es muy chungo Lo que pasa es que es difícil Para mí el español es difícil porque es como que todo es Z Pero no todo es Z a la vez O sea, el acento Cuando ves el acento Sí Mira, este tiene razón Nos imitan como italianos Eso es verdad, tío Que un español que intenta imitar a un argentino Le sale como italiano Real 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 Muestra el GTA del fondo Eso es GTA Son todos legos lo que hay Bien, ¿eh? Muy bien Dida, rutina de bulto El bulto es el paquete, ¿no? Sí El bulto es el paquete Tenemos un montón de palabras Claro, claro, claro Hay que entenderse Dida, cantante favorito Justin Bieber Sin duda Justin Bieber Hombre Es el cantante más completo que vas a ver No lo escucho, pero respeto que les guste ¿A qué hora te dormís, Didad? No me jodas Son las doce y media Hasta luego, tío ¿Dónde más preparo la cama? ¿Está por ahí? Hay una cama de dos plazas, ¿eh? Hay dos camas, así que... ¿Pero me quedo con la habitación del aire acondicionado? Es central, así que quede tranquilo Vale, pues me voy ya, ¿eh? Buenas noches Un abrazo, tío ¿Qué dices? Eh... Intento llevar un horario, digamos, productivo, ¿no? O sea, no cambio lo que es la hora de dormirme O al menos lo intento Me voy a dormir, yo qué sé, a las... Digan, sos un maestro Te paso, Didad Si iba para profesor, iba yo Eh, mira, mira, mira De la combinación, Zac Efron y Roney El jugador, Saré... Uh, Zac Efron y Michael Rooney Didad, presidente Sentí conexiones en ese brazo ¿Este? ¿Qué pasó? Ah, Shani Se cayó algo ahí ¿Cómo te despides? ¿Qué es esto, tío? No Yo digo, ¿qué es eso? No, hombre, no No me jodas Dicen que se traba el streamer Tenemos mala conexión Ahora te dice enchufado el wifi ¿Qué haces? No, cuando dicen que se traba el streamer lo dicen porque estás trabado Es algo, es una joda que se hace en Argentina No, me imagino O sea, que ha perdido como ritmo, ¿no? No, boludo Que se traba el streamer es porque estás trabado Que estás duro Como tus bíceps Claro ¿Cómo chapas tú los streams? O sea, ¿qué haces? ¿Haces un baile o algo? ¿Cómo? O simplemente dices adiós No, digo, saludo y me voy a la mierda Depende del día también como lo tengo O sea, dices, chavales, que tengo sueño, tengo hambre Sí, o cumplo un horario, digo, hoy voy a meter 12 horas Digo, 12 horas, termino 12 horas y chamo De hecho, creo que yo voy a meter 12 hoy Hasta las 9 Chapate el stream, Momo Didac se quiere ir Pues sí, o sea, la verdad Yo estoy a gusto aquí, pero Pero sí que no estoy acostumbrado a estar tantas horas sentado Y a ver, Momo está en una silla gamer Del copón, súper cómoda Pero yo, o sea, estoy en esta mierda ¿Vale? Que estoy a ras del suelo Que no noto el culo, ¿sabes? O sea, suerte que soy nalgón y tengo un buen pompis Pero que me estoy aquí dejando, ¿sabes? Está dejando la vida Sí Pero se os quiere, ¿eh? Se os quiere y buena compañía, la verdad Lo vamos a dejar ir a día Amigo Otra vez, gracias por venir Espero que lo hayas pasado muy piola Hombre, eso te aseguro que sí Me divertí muchísimo ¿Qué tal? Me divertí muchísimo Y esperamos que te robes algo de contenido Esperamos que te robes algo de lo que vimos Que hagas un par de deditas de ahí Y que te mandes otra vez alguna de eso Eso sí Alguna idea de sacado, ¿eh? Sí Algo... Sí Vamos a sacar Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Él no poder entender Y me llama Y me llama Y Y Y Y Y Y Gracias.